Señor Iván, bienvenido a mi casa. Muchas gracias. Cómo cambia la vida, eh. Sí, sí, cómo cambia. Hombre, entiendo que también has tenido entrevistas más sorprendentes, ¿no? Que te has dicho, joder, que estoy hablando con esta persona. Pero bueno, sí, cómo cambia la vida. Yo creo que la más sorprendente que tengo es la de Marquinos. Sí, sí. La de Marquinos yo creo que sí fue una inesperada, 100%. Pero Marcos luego también se da mucho a ello, ¿no? Es como un tío también con mucha apertura a la experiencia. Como que le gusta mucho el cambiar y el decir, bueno, es otra etapa nueva. Tengo que... Marcos es un tío increíble, la verdad, sí, sí. Bueno, primero, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Ya te lo dije que he agradecido de que me hayas invitado y demás. Aunque no sé muy bien si a día de hoy a la gente le llamará mucho la atención. Eso me resultó muy curioso, tío. Era como que tenías dudas de que quizás no era lo suficientemente interesante. Interesante no. Me refería más por ti, que entiendo que te gusta traer perfiles que estén más en activo, ¿no? O sea, te refieres quizás más a visibilidad en redes. Que no estabas quizás en el foco. Al final yo creo que, bueno, casi es una realidad, ¿no? Que todo se va reciclando constantemente. Entonces, que la audiencia que tiene ahora mismo el fitness está reciclada. Y es que muchas veces ya no te conocen ni siquiera... Bueno, hay gente que es Tromaterraco, David, que son archiconocidos y que van a seguir siéndolos. Porque también ellos han sido... Como que han destacado un poco más, o han despuntado mucho, mucho. Pero la realidad es que incluso ellos mismos, para la gente que está ahora muy jovencita, a lo mejor te dicen... Yo no sé quién es Tromaterraco. Pues imagínate a los de mi generación. Yo, que tampoco destaque demasiado. Al final sois como si fuéramos modas también, ¿no? Sí, total. Y que se recicla todo constantemente. Pero indiferentemente, es cierto que tú en redes sociales, bueno, el canal de YouTube lo dejaste, lo abandonaste por completo. Tu cuenta personal en Instagram, que era fuerte, creo que también le diste un stand-by. Pero tienes una cosa muy interesante, que es esa marca personal que has creado. Sí, pero, bueno, es lo mismo. Lo que siento que es interesante es la marca. Y creo que el movimiento es muy potente. Pero la persona que está detrás de esa marca. Nunca he querido tampoco sentir que sea la persona que está detrás de la marca. Como que yo soy power videooficial, ni muchísimo menos, ¿no? Porque hay un equipo mucho más grande de personas que trabaja detrás. Una comunidad muy fuerte que se siente identificada con unos valores. Y que forma parte de un proyecto que no soy yo, ni mucho menos. Incluso puede que haya veces que Power Video Oficial ni siquiera me siente yo representado con todo lo que tiene Power Video Oficial. Porque al final, pues, intenta ser un movimiento que acoja a chavales más jóvenes. Y que a lo mejor para mí ya no es tan divertido, pues, el movimiento aesthetic. Pero entiendo el movimiento aesthetic. Y entiendo que a los chavales les guste. Y me gusta que forme parte. ¿Fuiste tú aesthetic en ese día? Yo, yo fui aesthetic total. ¿Te motivaba el movimiento? ¿Te llegó a motivar, por ejemplo, Sis? Sí, sí, por supuesto. Hostia, no te pega nada, ¿eh? Sí, sí, a mí me motivaba un montón. Qué fuerte. Y hacerla, pues, y decir, no parábamos de hacerla. Neko y yo la hacíamos cada dos por tres. Yo creo que también un poco porque era parte de lo que veías. Y lo copias, ¿no? Lo emulas. Sobre todo cuando eres más jovencito, pues, como que todo lo que te llamaba atención lo emulas. Qué fuerte. Vamos a empezar bien. Y preséntate, que todavía no te has presentado. ¿Quién eres y qué haces? Pues, soy Iván Alonso, de formación. Soy psicólogo. La verdad es que es complicada esta pregunta. Supongo que a ti también te pasará de vez en cuando. Pero bueno, soy Iván Alonso, soy psicólogo de formación, especializado en el área deportiva. Mucha gente me lo dice, ¿no? ¿Eres psicólogo deportivo o psicólogo también? Y es como, bueno, estudié la carrera de psicología. Luego hice un máster de psicología aplicada a la actividad física del deporte. Yo creo que fue un poco mi brecha de entrada dentro del sector del fitness. Porque gracias a la psicología deportiva, pues, dentro del equipo que hizo David Power Explosive, que fue uno de los grandes referentes dentro del sector del fitness, montó un equipo multidisciplinar, entre los cuales, pues, contaba con diferentes figuras. Y una de ellas era la psicología deportiva, que fui yo el psicólogo deportivo. Eso me hizo darme a conocerme un poco en redes, dentro del sector del fitness, como parte del equipo Power Explosive, del Power Explosive Team. Y ahí empecé mi propia marca personal, que era Brain Builder, que en la época estaba muy de moda que llamarte que si Batman Science, Titan Fitness, Brain Builder, tal. Entonces fue ese mi seudónimo. Empecé a trabajar ahí un poco con el tema de la psicología deportiva, mezclándolo con el fitness. También me empecé a gustar lo de competir en fuerza. Competí en Powerlifting un par de veces. En culturismo, en Memphis y también competí otra vez. De ahí lo de Power Building, que entiendo que luego hablaremos. Y a día de hoy, pues eso, todo pivoto un poco hacia el proyecto de Power Building Oficial, que diría que es mi principal ocupación, aunque, bueno, hago muchas cosas. Trabajo con la Aston Red, que es una empresa de suplementación. Trabajo también llevando marketing de diferentes proyectos. O sea, que al final haces muchas cosas. Supongo que nos ha pasado un poco a todos, pero sobre todo Power Building Oficial diría que es el pilar de mi vida a nivel profesional. Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo comenzó todo. ¿Cómo comenzó todo? Entiendo con David. Si me permites, como lo vi yo desde fuera, te hago un pequeño... Bueno, es interesante. Que sé que te gustan esas cosas. Yo desde fuera no te conocía. Y de repente apareciste, sobre todo en Power Explosive Team. Y luego vi como un impulso... Yo, la sensación que me daba era como que eras amigo de muchos referentes fitness, pero tú estabas en la sombra. Quiero decir que no eras un personaje público. Y que apareciste de la nada. Y te empezaron a impulsar tus redes sociales porque empezaste a colaborar con Power Explosive Team. Y luego recuerdo que cuando te abriste el canal, no sé si tuviste el empuje de Neko y de varios youtubers que te impulsaron el canal. No lo quiero señalar de manera negativa. No, ni me parece nada. Lo quiero señalar como lo vi porque luego te quiero preguntar precisamente si eso te perjudicó porque es como alterar el crecimiento orgánico de un canal. Primera pregunta, para no liarte, ¿cómo comenzó lo que es la marca Brainwilder en sus inicios? Bueno, la marca Brainwilder... Yo creo que todo comenzó a raíz de David. Yo a David le seguía muchísimo. O sea, era fan, 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 fan de David. Que la verdad es que en ese sentido me siento privilegiado. No sé si es la palabra o bueno. Siento que es algo con lo que me siento muy agradecido. Que es el hecho de que David para mí era un referente. Y yo he vivido momentos muy bonitos con David. Y considero que ha sido un amigo muy, muy, muy personal. Es decir, que ha sido muy, muy, muy amigo. Y que a día de hoy sigo siendo un buen amigo. Que considero que es parte de mis amistades. Y todo empezó porque yo sabía que David... Yo intuía, yo le decía a mis padres, fíjate. Creo que... Yo sigo mucho con un chico que se llama Poco Resplosi. Y yo estoy casi, casi seguro de que va a montar un centro o algún tipo... No pensaba que era un centro de entrenamiento. Yo pensaba que era como un equipo multidisciplinar de profesionales. Y yo decía, si este tío monta un equipo multidisciplinar, eso va a ser una certeza de trabajo para toda mi vida. Es decir, seguro, seguro, seguro voy a entrar con este tío. Yo hice un esfuerzo de moverme a un seminario que daba... Yo ya conocía David, sabía prácticamente todo lo que decía. Y me movía a Madrid a un seminario que daba. No por el seminario, me da igual el seminario. Sino para el final del seminario. Decirle, oye, sé que estás montando un equipo. Sé que tienes gente que escribe en tu blog. Y quiero ser parte de tu equipo. Tienes un equipo muy completo, pero te falta la figura del psicólogo deportivo. Y me acuerdo que me dijo, me interesa, me interesa, escríbeme a este email. Y de hecho me dijo, ¿cómo es el email? ¿Te acuerdas? Como que mostraba mucho interés de que yo dije, hostia, sí, sí, le ha motivado, le ha gustado. Y a partir de ahí fue cuando entré. Y como bien dices, nunca he sido muy de redes sociales, por el motivo que sea. No sé por qué. También mi generación y supongo que la tuya en cuanto a los años que me sacas. Tampoco es que seamos los que hemos nacido ya con las redes sociales. Quiero decir, somos un poco los pioneros, ¿no? Los que empezábamos todas las redes sociales, por así decirlo. Entonces, a día de hoy decir, no soy muy de redes sociales, tiene más mérito. Bueno, esta generación, que no tuvieras un canal de YouTube, era casi la norma. O sea, lo raro era tener un canal de YouTube. Pues yo no era muy de redes sociales, nunca me había planteado. Hay muchos chavales, Nordin, por ejemplo, que ha sido mi compañero de piso. Muchas veces te dice que él tenía el incentivo de decir, quiero ser YouTuber, quiero desde muy pequeñito. No es mi caso, yo nunca he querido. Pero sí que es cierto que empezó el canal de Power Explosive Team. Que salíamos en el canal de Power Explosive Team y no sé si te acuerdas, pero no es una barbaridad. Tenía un montón de visitas, o sea, tenía muy buena posición. Empezó bien ese canal. Empezó muy bien, de verdad. O sea, yo tengo vídeos a lo mejor hablando de la música y el deporte. Contando un estudio acerca de psicología que tienen 150.000 visitas. Pero entonces, Iván, en ese momento tú tenías un perfil completamente privado y empezaste a trabajar con él. Y fue cuando ya creaste la marca John Wilder. O sea, no es que yo intentase crear ese perfil o que intentase darme a conocer, sino que fue el canal de Power Explosive Team lo que nos dio visibilidad. O sea, fue en el canal de Power Explosive Team, a raíz de subir vídeos, que estaban funcionando muy bien, a raíz de que la gente te empiece a buscar. Y yo tengo un perfil privado. No privado en términos de que no lo quiero hacer público, sino que no hago un esfuerzo proactivo por subir contenido con la intención de que me siga gente. Pero me empiezo a seguir gentil, sin intentar. Por lo que señalas, me da la sensación de que tú eres una persona que tampoco te llama mucho la atención lo que es ser un personaje público como tal. Que tú querías trabajar con él, pero en lo de que es, vamos a decir, ser famoso coloquialmente, no era algo que te... Creo que es algo que no te gusta, de hecho. A día de hoy no. O sea, a día de hoy es algo que tengo bastante seguro, no me gusta. Cuando era más chaval, yo creo que no es tanto que no quisiera hacerlo, sino que tampoco lo veía como una posibilidad, ¿no? Es como algo que ni siquiera trabajabas porque tú no intuías o no veías que eso fuera algo que podías hacer. Era algo como que veías en redes sociales, pero tú no hacías un esfuerzo. A día de hoy no me gusta. No considero que esté dentro de mis planes. El intentar ser famoso creo que tiene muchos más contras de los que la gente cree. Y muchos menos pros de lo que la gente cree. ¿No crees que muchas veces el hecho de que ser famosos es como alimentar ego? Sí, pero al final yo creo que es una herramienta más. Quiero decir, yo sigo queriendo alimentar mi ego. Aunque no sea la vía que yo considero que es oportuna o óptima de cara a alimentar mi ego, porque considero que tiene muchos contras que te pueden hacer poco feliz, yo busco mi forma. Y probablemente Power Building Oficial, yo supongo que es adelantar términos, pero bueno, Power Building Oficial yo siempre me digo a mí mismo que uno de mis principales incentivos es que haya un montón de gente que yo quiero trabajando en Power Building Oficial y ganándose la vida. Pero al final no deja de ser ego, ¿no? Yo he conseguido que mis amigos tengan un trabajo y yo he conseguido... Todos buscamos nuestro camino para satisfacer nuestro ego porque es humano y lo necesitamos. Una vez dentro de Power Explosive Team te abres un canal de YouTube y recibes ese impulso que señalaba antes de tus amigos. Que era la Physic Squad, justo. La Physic Squad, no sé si lo recuerdas, pero yo abro el canal de YouTube a raíz de que creamos un proyecto que se llama la Physic Squad, que éramos Titán, Neco, Nordin y yo. Y fue cuando yo empecé con el canal de YouTube por la Physic Squad. Pero ¿cómo conseguiste ser amigo de ellos? Porque conocías a todos, pero con un perfil privado. ¿Cómo ocurrió? Por Power Explosive. Por Power Explosive. Eso fue con la puerta que te abrió a esos contactos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí que es cierto que así como señalas de que yo no soy una persona que nunca... Bueno, sí que he tenido una etapa en la que estaba interesado en hacer crecer mi marca personal, es evidente. Pero nunca es algo que yo haya sentido que de partida haya sido una motivación muy fuerte. A mí la gente me llama mucho la atención. O sea, de verdad, es algo que considero que... Lo hablo muchas veces con mi grupo de amigos. Es uno de los grandes incentivos que tengo a nivel vital o algo de las cosas que más me motivan o de las cosas que más me gustan, que es conocer gente, ver cómo piensan. Y a mí ir a entornos en los que David me decía, mira, este es Nordin. Nordin no me pasaba desapercibido, no solo por el hecho de que es una persona relevante y probablemente, pues yo tenía 22 años, le percibes con un estatus y dices, hostia, pues este tío es famoso, pues como que te hace sentir competente y te despiertas interés. Pero aparte de eso es como, a ver qué cosas me cuenta este tío. No sé, y como que siempre soy... Sí, las propias vivencias, ¿no? Sí, soy muy predispuesto a quedar con gente. Oye, ¿te vienes a otro sitio? Sí, sí, yo quiero ir a ver cómo es. Como que eres de pensar que de todo se puede aprender, ¿no? De todas las personas. Y especialmente de las personas, eso es. Qué bueno, tío. Y tú crees que en algún momento lo que he señalado antes, ese impulso que tuviste tan repentino, ¿te pudo perjudicar luego a la larga en tu canal? Nunca me lo había planteado, pero me entiendo que te refieres a que creces muy rápido, entonces no aprendes las herramientas básicas que te permiten crecer de forma orgánica. Aparte de eso, creces muy rápido y no creas una comunidad por ti mismo, en el sentido de, al final, crear una comunidad es algo a largo plazo. Es algo de gente que te consume semanalmente y tú, al final, vas creando ese vínculo con tu comunidad, ¿no? Si de repente te pegan un impulso y te acceden a una publicidad del Rubius y te llegan 100.000 personas, no tienes una comunidad. Tienes 100.000 personas, pero no tienes una comunidad. En cambio, una persona que ha estado 5 años para tener 10.000 seguidores, son 10.000, pero es su comunidad. Fíjate, yo siento que cuando, en mi prime, por así decirlo, cuando yo más estaba activo en redes sociales, que fue cuando competí en Memphisic, yo diría que fue mi pick, sí que tenía una comunidad ciertamente consolidada y que me daba mucho refuerzo. Pero creo que el problema que tuve es que, o uno de los verdaderos problemas que tuve, es que en mi valor diferencial que me permitió entrar en el Power Sports Team y abrirme un hueco en redes sociales, o como yo lo interpretaba al menos, era la psicología deportiva. Y empecé a volcar todo mi contenido en el tema de la competición, etcétera, etcétera. Encima, la gente sí que, intentando alinearlo un poco con tu teoría, me daba mucho, me impulsaba mucho con el tema de la competición. En Ecos mi preparador, Nordin subía stories, miraba a mi compañero de piso, que éramos compañeros de piso. Cómo va con la competición, yo todo mi contenido lo centraba en eso. De repente decido, yo no quiero competir, no quiero seguir sabiendo nada del mundo del culturismo. Y empiezo a subir contenido de psicología deportiva muy técnico. Yo creo que ahí fue cuando la gente dijo, aquí ya no, eh. Y también eso te desmotiva, ¿no? Dices, joder, no, subo un vídeo de psicología deportiva, me lo curro, 5.000, 6.000 visitas. Es que en YouTube hay una premisa que es, no puedes hacer cambios de rumbo tan drásticos. O sea, puedes hacer graduales, pero que todo tenga cierta relación. Aunque tú le quisieras dar ese toque de psicología deportiva, es demasiado, demasiado... Y encima de un contenido puramente de entretenimiento, un contenido técnico. Sí, de hecho, tu vídeo más viral es construyendo un búnker apocalíptico, fin de eso. En plan, paréntesis, tiene gimnasio. Sí, 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 muy guapo, qué experiencias, eh. Joder, la verdad es que tiene una parte muy bonita. Pero ese vídeo es muy táctico, eh. Es táctico. Ese vídeo creo que te metiste bien en una ola que estaba en ese momento, que era lo de construir búnkeres. No sé si búnkeres existen, búnkeres o... Y fue muy táctico, tío. Sí, sí, total, total. Y no lo curramos, eh. O sea, es una paliza de vídeo. Es que cagaban mucho ahí con... Sí, sí, 43 minutos dura, que yo creo que es un hándicap para la época sobre todo. Y aún así funciona muy bien. ¿Mantienes relación o se ha enfriado? ¿Mantienes relación con todas esas personas que conociste al principio, que te impulsaron, o que fueron tus amigos, lo que has señalado antes de la squad? ¿Mantienes relación con todos? Muy buena relación. De mis amigos, de mis mejores amigos. Tío, pues eso dice mucho... Yo creo que dice mucho de ti, o dice mucho de la relación. Porque a ti no te pasa que en redes sociales se ve como muchas... Relaciones de amistad por conveniencia, que luego al final no duran porque... Total. Y... Bueno, hemos hablado de siempre, ¿no? No sabes si es porque tú lo has vivido de otra manera o el por qué, pero siento que se ha acentuado con el tiempo. O sea, siento que cada vez las relaciones son más por conveniencia. Puede ser que sea como el típico, tiempos antaños fueron mejores, ¿no? En mis tiempos. Pero yo siento que, de verdad, en mis tiempos, como que las relaciones eran mucho más naturales. O sea, yo quedaba con el eco porque me quedó bien. Pero yo creo que eso es un sesgo. Sí, es un sesgo. Yo creo que lo que sesga precisamente es la nostalgia. La nostalgia es como un sentimiento muy poderoso que te hace recordar todo como súper... bonito, ¿no? Como súper bonito, pero en cualquier caso creo que el hecho de que, como bien señalas, nosotros éramos personas privadas que nos vino la fama dada, facilitaba el hecho de que creáramos relaciones más orgánicas y mucho más estables en el tiempo y duraderas. Porque al final éramos chavales que no nos conocía nadie. No decía yo, hostia, Eneko es un tío que tiene 50.000... Eneko tenía 3.000 seguidores o 4.000 seguidores cuando lo conocí. Que si no sé quién tenía... O sea, muchas de las relaciones que hacíamos no era por redes sociales, aunque luego creciésemos en redes sociales y se retroalimentaron. Algunas más, algunas menos, pero no todas. Eso está bien. Y abandono de tu canal de YouTube. ¿Qué es lo que pasó? Mi canal de YouTube lo abandoné con Berserkers. Estábamos en Berserkers con el gimnasio. Y ahora que hay un cúmulo de cosas. Berserkers fue un negocio físico, fue un gimnasio que montamos con una serie de personas como Oscar, por ejemplo, que creo que sí que le ubicas bastante. Estábamos Oscar, está Guille Bower, que no sé si lo conocerás, pero seguramente mucha gente... ¿Es tanquista puede ser? Sí, bueno, pero creo que a él le molesta bastante y eso me parece bastante divertido. Creo que le molesta... Lo he dicho con toda la buena intención del mundo. Creo que lo hacen como mucho meme para decirse algo. No jodas, tío. Sí, sí, pero porque es powerlite en general y es muy buen powerlite, pero es verdad que a la banca le destaca. Ah, vale, vale, vale. Es verdad que a la banca le destaca. Juanma y Diego. Y es cierto que era muy estresante, además fue justo pre-Covid. Lo que te digo, yo abandoné totalmente la idea de seguir subiendo contenido de culturismo porque no quería seguir por ahí en mi vida por el momento en el que me encontraba y por un montón de razones. Entonces yo creo que se juntó todo el caldo de cultivo para... Tengo mucho estrés, tengo muchos quehaceres en mi día a día que han llegado a mi vida como es mi propio negocio físico. Tenía powerlite oficial que estaba funcionando ya de aquí y empezaba a funcionar bien. Tenía Brain Builder, tenía muchas más motivaciones y me iba mucho mejor lo demás. Encima en Brain Builder pivoto el contenido y empieza a funcionar mal. Y fue como, bueno, no llego a todo y esto no me motiva. ¿Qué tal fue el negocio ese del gimnasio físico? Muy bien, macho. ¿Pero sigues con ello? Supongo que se puede contar, no lo sé. En cualquier caso estamos en un proceso judicial porque muy resumidas cuentas, bueno, contamos un primer gimnasio que estaba en Tubau, que era un gimnasio muy pequeñito. Iba muy bien, la verdad es que nos fue muy, muy, muy bien. Llegó a un punto en el que eran 300 metros cuadrados y no daba más de sí el negocio porque ya estaba, o sea, teníamos pleno de clientes y no nos daba suficiente dinero o al menos no cubrían nuestras expectativas del negocio. Hicimos un traspaso del negocio a un centro mucho más grande, que ahí no me acuerdo de cuánto eran, 750 metros cuadrados, que ya es un gimnasio, gimnasio. Teníamos ya clases de pilates, de yoga, profesores contratados, spinning, teníamos una sala que era de Pogolictis pero una sala que era de maquinaria y demás. El caso está en que compramos el negocio con licencia de gimnasio, un traspaso de negocio y demás, y empezamos a recibir denuncias por parte del ayuntamiento de oye, el gimnasio no cumple, tenéis ruidos y tal. Dijimos, no, si tenemos una licencia de gimnasio que hemos alquilado el negocio para tal. Y nos dijeron, no, no, no cumple, no cumple con los requisitos porque no cumple con los criterios de insonorización y demás. Entonces tuvimos que denunciar al propietario. Esto fue hace tres años, bueno, antes de COVID, justo antes de COVID, y seguimos en juicio. ¿Y cerrado entonces? Cerrado por, bueno, nosotros denunciamos, además denunciamos para que nos indemnicen por el hecho de que nos metimos en un negocio que estaba funcionando bien. Y cerrado también en parte porque no se puede seguir con la actividad porque el ayuntamiento había denunciado a que no cumplía con la licencia. La cosa está en que nosotros alquilamos el negocio con licencia y nadie nos dijo que tenía problemas de ruidos y luego ya tenía problemas de ruidos. Bueno, sin más. Hostia, que es una movida, tío. Una movida. A Pobres, pero si también contó algo que le pasó, algo parecido, creo que tuvo que hacer unas reformas también. Casi todos, casi todos los negocios de ese estilo de gimnasio suelen tener muchos problemas de ruidos. Es raro el gimnasio. La burocracia, tío, a nivel, oh, es muy tedioso en España. Un buen ámbito. No sé cómo será en otros países, porque al final yo vivo en España, pero en España la verdad es que lo que son los negocios físicos, la apertura y todas las licencias y demás, ya de entrada es como una barrera muy grande, ¿no? Sí, te lo cuentan, pero cuando lo vives entiendes que es muy grande. O sea, nada que ver emprender en e-commerce con emprender un negocio físico. Es muy difícil, muy, muy difícil. Vamos a pasar, Iván, segundo bloque, competición Men's Physic y competición de Power. Pero quiero hablar un poquito más de la competición de Men's Physic porque creo que fue un momento importante en tu vida por varios motivos, ¿vale? Te voy a putear un poco, pero con cariño, no. Además que putear, porque yo, claro, me he puesto al día viendo vídeos tuyos y en aquel momento solo competiste una vez. Y en aquel momento, joder, pues lo que es el vídeo, a lo mejor fue también por hacer el vídeo más épico, pero señalabas como que el culturismo era todo para ti. Sí, creo que palabras textuales era todo para mí. Y de repente, nada más. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué fue? ¿Una moda? No, era muy importante para mí el culturismo. Sí, de manera genuina. De manera genuina, sí, sí. Y era mucho más, considero, inocente. Era una etapa mucho más inocente de mi vida, en la cual, que lo veo reflejado en las redes sociales, en la tendencia que hay ahora mismo dentro de las redes sociales del obsessive, de la mentalidad que transmite yo a muchas veces, que al final muchos chavales como que le dan mucha, mucha importancia. Yo era parte de eso, al hecho de necesito ese reconocimiento y necesito demostrar a los demás que soy válido y es algo que creo que es natural y que en esas primeras etapas pues tiene mucha más fuerza cuando estás todavía formando un poco tu personalidad y lo veo de forma muy intensa y yo encontré en el culturismo. Yo al final, muy resumido, he tenido muchos complejos con mi físico, que supongo que también es algo que le pasa, lo típico, ¿no? Te pones a contárselo a no sé quién y te dicen dos o tres a mí también me pasaba, que es muy típico, muy típico. Pero yo sí que tenía muchos complejos con mi físico, tuve una etapa en la que estaba más gordito, otra que estaba muy flaco y demás. Entonces encontré en el culturismo, o quizá le di mucha importancia al físico como algo que realmente yo percibía que era uno de los grandes ítems por los cuales yo no era valorado como yo quería ser valorado. Entonces me centré mucho en el culturismo, he empezado a tener muchos reforzadores, gracias al culturismo, pues, o bueno, gracias al tema del fitness, empecé a tener amistades que yo valoraba mucho, empecé a tener cierto éxito en redes sociales, al final tú eres un chaval de 22 años y, joder, te sientes muy bien con todo eso. Entonces, como que yo centralicé mucho en el culturismo, como el, esto es mi vida, esto es todo para mí, y creo que en ese vídeo, cuando lo digo, no intento vender un mensaje. Sí. Lo creo, yo lo compro. Como un poco, quizás, el sentimiento de pertenencia. Eso es. Sentimiento de pertenencia y de sentirte competente, de sentir que el culturismo era mi camino para que la gente me valorase y para sentir que yo era querido. Quizás darle un poco de sentido a la vida, un porqué. Y más en esa etapa, ¿no? Que el sentido como que se lo das a... Es como el sentimiento que yo veo que impera ahora mismo en redes sociales. Necesito demostrar al resto que soy diferente y que soy muy válido y demás. ¿Qué tal te fue aquel campeonato? Me fue bien. ¿Cómo quedaste? Pasé que llegué a semifinales, creo que era. O sea, había como 32 competidores y yo pasé el primer corte. El segundo corte, que eran semifinales, ya quedábamos los 10 primeros. Y en las finales me parece que entraban los 4 primeros o algo así y ese corte ya no lo pasé. Me fue bien. Yo estoy contento. También veníamos muy mistificados. Era una etapa en la que competía a Titán y subía el vídeo de mi primera competición. Un ganador. Claro, no sé qué. El show de él ganaba. A nivel marca personal y creación de contenido, es un contenido que funciona siempre. Sí, sí. Va muy bien. Sí, sí, funciona. Vale. Compites. Bueno, en aquel momento tú tuviste una buena apuesta a punto, en el sentido de que salías muy prieto. Hay vídeos tuyos donde la verdad que estabas bastante sincerado, hay muy pétreo. ¿Recibiste acusaciones de dopaje? Sí, de Jim Roca. He ido a algún vídeo y demás. Jim Roca también era una persona con la que me llamaba muy bien y que le tengo muchos precios, macho. Es un tío, una figura que le tengo un cierre. Es una figura cuanto menos curiosa. Es curiosa, sí, sí. Y además, en el trato cercano, es un tío divertido y ciertamente cariñoso a su manera. Pero bueno, el caso está en que recuerdo que quedaba con él para entrenar y a lo mejor al día siguiente me hacía un vídeo diciendo que me ciclaba y yo le decía, Alex, tío, o sea, no me puedes hacer un vídeo diciendo que me ciclaba que ayer has estado en mi casa. Y yo le decía, tío, si no voy a poder ser sincero, no valoro los otros. Y yo le decía, qué cabrón. Hombre, pero tiene razón. Sí, sí. Pero bueno, también hay formas y formas, ¿no? O sea, si somos colegas te puedo decir, oye, tío, te voy a hacer un vídeo mañana y tal. Sí, como mínimo avisar, ¿no? Sí, sí. O sea, era raro. Ni siquiera me afectaba demasiado en lo personal. No era un amigo que me hubiera traicionado, ni mucho menos. Era como, tío, esto es surrealista. O sea, has estado ayer en mi casa y ahora me estás haciendo un vídeo diciendo que además me ciclo y que sabes que Neco y yo, que tal, no sé qué. Pero vamos, no demasiado porque tampoco siento que tuviera un físico que... De todas formas, la comunidad fitness en ese momento estaba como en pañales, ¿no? Sí, sí. Era como el viejo este y como que todo valía, ¿no? Porque luego también tenía la... Es que me hace mucha gracia esa época, que salía ahí diciendo lo de la morfina de Tarraco. Era como que disparaba a todos lados, ¿no? Sí, sí. En esa época tenía... Sí que ese contenido en general, lo que tú dices, yo creo que en parte porque está en pañales, porque tu contenido también ha ido pivotando mucho, ha ido madurando mucho y creciendo mucho. Era como que se veía que había ahí una demanda y algún tipo de perfil que podía generar ese tipo de contenido, pero todavía tampoco estaba tan perfilado. Hombre, en cierto modo, no sé si sentirme orgulloso, pero éramos pioneros. Sí, pero todos, ¿no? Fuimos todos pioneros. Sí, pero es decir, en ese tipo de contenido. En ese específico, en esa rama, podríamos decir, y en Roca yo éramos como pioneros. Sí, sí, sí. Pero lo que te digo, que todos fuimos un poco pioneros en aquella época. Entonces, tampoco estaba nada tan perfilado como ahora o tú no sabías exactamente si estaba bien o si estaba del todo. Bueno, podías intuir ahí, hay límites morales como lo que acabamos de decir de Alex diciendo... Tú te decís, claro, si hay el resultado que, bueno, pues he hecho parte más o menos, pero que se puede entender que tampoco está el contenido tan... Que ha evolucionado todo mucho desde entonces. Sí, sí, totalmente. Pero no, no nos acusaban también, perdona que no te he respondido, me he ido un poco por... No nos acusaban también un poco porque tampoco teníamos físicos que dieran pie sí o sí de forma inequívocada. Compite, Iván. Y después de la competición creo que tuviste como una especie de tonteo que rondaba tu cabeza el pensamiento, o quizás dar el paso a utilizar química. ¿Es cierto? Sí, sí, totalmente cierto. O sea, está totalmente... Yo creo que incluso fue un, como bien decías, un antes y un después. Yo creo que lo contaré alguna vez en mi vida de que yo me decía y le decía a Neco, por ejemplo, en cuanto compita la primera vez, la primera vez no utilizo nada, nada de nada. De nada, de nada, de nada. Cafeína, efedrina también, si lo utilicé. Ah, sí, eh. La feína, efedrina y... Tío, gracias, macho. Sí, sí. Gracias por ser sincero. Sí, sí. Bueno. O sea, es que la efedrina está dentro de la lista de la guada, ¿no? De la guada. Ah, igual no lo sabes. Sí, 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 sí que utilizaba la efedrina. Hostia, gracias, gracias. Pero fue lo único que utilicé, cafeína y efedrina, sí que utilizaba. Además lo he contado muchas veces, tampoco me da más. Pero luego no utilicé ningún tipo de, yo qué sé, de fármaco, ni de crembuterol, ni nada de eso. La efedrina sí que la utilizaba porque al final lo dejaba de ser como un estimulante, ¿no? Sé que sí que estaba prohibido por la esta guada, pero... Yo tengo un debate moral que siempre lo he explicado y la gente no me termina de entender, pero para mí la efedrina, y no por esto significa que yo la haya utilizado, la utilice o lo vea bien, es indiferente. Yo sí que la catálogo como natural. Yo también... Como explico, si tú consideras que la efedrina es una sustancia que te hace perder ese sello, ¿no? Esa condición de natural, la cafeína sintética también debería serlo. Total. Porque la efedrina viene de la efedra, que es una planta, y la están creando de manera sintética, y la cafeína sintética tiene menos potencial, pero es que la gente confunde. Yo no hablo de potenciar, hablo de quitarte esa etiqueta. Que sí, que sí. Si tú consideras que cafeína sintética es natural, utilizando la misma lógica, la efedrina también, porque viene de la efedra. Y muchos medicamentos de la alergia llevan pseudoefedrina, que al final creo que a nivel fisiológico es prácticamente la misma sustancia. Quiero decir que la efedrina a mí, yo nunca le di mucha, mucha importancia. Sí que es cierto que, no sé si lo contaría o no en aquel momento, pero bueno, que nunca le da mucha importancia, la verdad. No considero que dejase de ser natural. El tema ese del sello, de ser natural o no, es como muy difuso, muy abstracto, porque, joder, el listado de la guada como tal, muchas veces no es por... La guada no hace un listado con el criterio de, vas a perder tu condición de natural, sino busca sustancias que sean significativas en cuanto a mejor rendimiento y perjudiciales, ¿sabes? La marihuana creo que da positivo. Porque, joder, la creatina está demostrado que funciona, pero como no es perjudicial, pues no está dentro de la guada. Que a lo mejor no sé si funciona lo suficiente como para gastar, pero bueno, ya me entiendes. Entonces, que la gente se hace un poco el lío con ese sello, ¿no? Ese aura de... Sí, sí, sí. Lo que te digo, la marihuana creo que da positivo en la guada, en cierta... Y es una planta, y se está fumando una planta, ¿no? Y que mucha gente lo consume y no te va a decir que no se siente natural por tomar. Yo, yo personalmente, que bueno, cada uno tenga su lectura y no es algo que tampoco me afecte demasiado, pero yo creo que cuando tomas esteroides anabólicos que afectan a nivel hormonal, ya sí que cambia todo bastante. Algo que modifique tu perfil hormonal, eso sí, cosas así seguro que sí, pero hay sustancias que yo sí que creo que están un poco ahí como... Pero bueno, que al final es una... Yo creo que lo del sello de natural es una opinión muy personal. Sí, sí. Porque luego quizás te viene uno excesivamente purista y te dice, no, no, incluso el multivitamínico de manera sintética... Joder, tú no consigues de la madre naturaleza las vitaminas en esta concentración en ninguna fruta, porque lo tienes que tener de manera sintética. Tú tampoco eres natural, ¿no? Sí, sí. Que al final es un dilema de la hostia. Total, total. En cualquier caso sí que tenía planteado tomar, o sea, sí que tenía planteado el utilizar esteroides anabólicos, y eso decía Neco en cuanto, vamos, de hecho yo estaba ya convencidísimo, convencidísimo de utilizar esteroides y de... Ya tenía incluso un seguro médico, o sea, estaba 100% seguro, 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 seguro de utilizar. Y a raíz de competir, sí o sí, y fue... No sé si te lo he contado alguna vez, pero fue hablando con Marcos, con Marcos Álvarez. Marcos me cambió la vida, tío. Marcos fue el que consiguió que abortases la idea. Además, en ECO me decía que no utilizara, y que no utilizara, y que podía hacer grandes cosas a nivel natural, y en ECO es una de mis mayores influencias. Todo mi círculo cercano me decía que no utilizara. Personas muy cercanas y muy importantes, y yo estaba encabezado, encabezado. Y fue Marcos el que me hizo clic, tío. Pero porque quizás te contó una vivencia en primera persona, de lo que le pasó. Ya no una vivencia única, sino que me dijo, y me caló muchísimo. Tío, no sabes dónde te estás metiendo. Es que es complicado, tío. Fue en general, y además como que me lo hizo ver, en plan, Marcos en aquel momento tenía bastante, bastante éxito, y era como, tengo dinero, tengo éxito a nivel competitivo, me fue bien, gané competiciones y demás. Tengo un montón de cosas, y igualmente no soy feliz. Y igualmente esto me está destruyendo a nivel de salud. O sea, el precio a pagar no me ha llevado a la felicidad. Y fue como que me caló muchísimo, muchísimo en aquel momento. Y dije, nada, no puedo utilizar. O sea, 100% no voy a utilizar. Y se me rompió un poco también el rumbo que quería dar a mi vida. ¿Y por qué no continuaste con las competiciones al natural? No sé, no sé muy bien el por qué me caló tanto. Yo creo que en parte porque sí o sí tenía pensado dar el paso, y como que yo concebía mi vida siendo culturista, profesional, en la IFBB, y ser mi historia limpia y demás. Y en parte también, pues, porque lo que te digo, ya la forma de pivotar fue justo cuando empezamos el Berserker, se empezaba a entremeclarse mucho y demás. Y yo creo que se me juntó todo y dije, no, no es este el ritmo de vida que quiero. Y además como que recuerdo aquella época muy intensa como de el hecho de no vender tu alma o no dar todo por un sueño. Fíjate, la ruptura entre lo que estábamos hablando antes de una visión más inocente de tener un sueño y que todo vale por tu sueño. Y creo que fue un pequeño jarro de agua fría de decir, hostia, a lo mejor no todo vale por un sueño. A lo mejor hay cosas que valen más que el sueño y que dices, hostia, no estoy dispuesto a sacrificar todo porque no quiero sacrificar todo. Sí, el tema de los sueños también es que pivotamos muchas veces. Quiero decir, yo lo he dicho muchas veces, lo que puede ser tu sueño a tus 20 años no tiene que ser tu mismo sueño a los 30 o a los 40. Entonces, claro, cuando tú estableces un sueño a los 20, ten cuidado que lo que hagas por perseguir ese sueño no te joda los próximos sueños. Imagínate que luego con 30 años tu ilusión es ser padre, ya no puedes ser padre. Pues perseguir aquel sueño te jodió el sueño que tienes a los 30, ¿no? Muy de acuerdo, tío. Hay que tener un poco de cabeza. O sea, yo soy una persona que anima a la gente, obviamente, que se sientan autorealizadas, que para mí es de las cosas más importantes que hay en la vida, pero hay que tener mucha cabeza, tío. Y también tener mucho cuidado con la noción de sacrificio y de sacrificar y hay que estar dispuesto a sacrificar. Y es como, tengo cuidado también con qué sacrificar, ¿no? Claro, y que hay que pensar en la factura también, siempre. Total. No solo en lo que comes. Pasamos al tercer tema, que es tu... ¿Es una aplicación o es una red social? PBO. PBO. Es complicado. De hecho, la historia de PBO es muy, muy, muy larga. Pues quiero que me la cuentes. A día de hoy te diría que es una aplicación y es mucho más complejo que una red social o no, pero una parte importante de la aplicación es la red social. Pero la historia es muy larga, larga, larga y da mucho de sí. Tampoco... Hazme un pequeño resumen. Hazme un pequeño resumen. Sobre todo lo importante o el por qué te he dicho cuando me has preguntado, es una red social y te he dicho es muy larga, es porque ha ido pivotando mucho el proyecto. O sea, la idea original era una red social. La red social, la idea original era una competición que aunase powerlifting y culturismo en una sola federación. ¿Y cómo lo querías organizar? Pues era como una idea, pero no... O sea, pero en el mismo día tenían que competir encima de una tarima y luego los levantamientos. Esa era mi idea original. Hostia. Sí, 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 esa era mi idea original, también te digo, con 23 años o 24 años. Hostia, pero no me parece mala, ¿eh? Lo veo muy complicado. Primero, a nivel burocrático, como estamos diciendo en muchos impedimentos, hacer una federación y hacer una estructura, o sea, un organigrama o una gerar. Bueno, no me sale ahora mismo... Bueno, hacer toda la jurisdicción y cómo se configuraría todo, todo el entramado y demás, es muy complicado. Y aparte, es complicada la propia competición, hacerle un hueco y demás, sería muy complicado. Hombre, y preparar tantas cosas a la vez sería tan complicado. Es muy complicado, sí, sí. Y además, tú también tienes que tener incentivos para hacerlo. Es decir, a título personal, cuando tú quieres montar una federación, una asociación deportiva, en ese sentido, tienes que tener algún tipo de incentivo. Y creo que es difícil, de verdad, llegar a lucrarte de ello y decir, hostia, esto tiene un sentido para todas las personas que organizan, para todas las personas que participan. Eso es complicado, ¿eh? Hacer un deporte. El orden lógico me imagino que hubiese sido primero los levantamientos y luego ya de la que eso vas a posar, ¿no? O por qué posar antes de levantar. Sobre todo a lo mejor por el tema de la deshidratación y demás, que a lo mejor si tienes que mantener un pic tirando, pero a lo mejor si posas y luego tiras... Yo creo que será una competición en la que el agua tiene que estar presente. Por eso, por eso, sí. Que a lo mejor tendría más sentido culturismo y a un día siguiente powerlifting, que ya te has hidratado bien y puedes volver a... No lo sé, no lo sé. Es muy complicado. Era un sueño, igual. O sea, abortó muy rápido, o sea, no tenía sentido. Empezó un poco con esa idea. De ahí empezamos con crear la cuenta de PowerPinioOficial y utilizan ese sentimiento de comunidad de, oye, menciona la cuenta y si mencionas a la cuenta en tu biografía, te compartimos. Y eso tuvo muy buena acogida, muy, muy buena acogida, porque la gente era como que ya no era simplemente... Creo que hay dos incentivos que la gente tiene para mencionar. El primero de ellos es que sienten que pertenecen a un grupo. Hay mucha gente que valora... Al final, por mi oficina, ha colaborado con casi todo el sector, o sea, con Joan, con Jorge, con... Ahora hay gente que está... El otro día subimos una publicación con Marc, que, o sea, ahora hay como un montón, bueno. El Golden Fest, por ejemplo, el año pasado estuvo gente del sector. Entonces, ya llega un punto en el que el propio movimiento tiene muy buena marca y la gente le da mucho valor y tiene bastante autoridad. Entonces, joder, si yo colaboro con PowerPinioOficial, me primo un poco de todo ese branding y esa marca. Entonces, la gente creo que le interesa participar del proyecto porque le dan autoridad y les gusta. Y aparte, joder, tú tienes el incentivo de que si te compartes la cuenta y tiene 45.000 seguidores, pues es una forma de exponerte. Es un escaparate. Eso es, un escaparate. Exactamente. Entonces, empecé un poco con eso. Yo quería generar una especie de forma de financiar el proyecto ante la posibilidad de crear toda esa estructura que estábamos diciendo. Entonces, empezamos a crear los programas de entrenamiento, que yo lo veía en Estados Unidos y funcionaba muy bien. Y empezamos a generar programas de entrenamiento con influencers y demás. Yo lo veía siempre, no como una forma de lucrarme, sino como una forma de darle viabilidad al proyecto a nivel económico. De no desembolsar yo todo porque yo tenía un límite. Ya no porque no quisiera hacerlo, sino porque no iba a dar de sí para poder hacerlo. Entonces, empezamos con los programas de entrenamiento. Los programas de entrenamiento funcionaban muy bien. Entonces, más adelante, esto ya te estoy adelantando muchos pasos, dijimos, ostras, el problema que tienen los programas de entrenamiento es que si sacas programas de entrenamiento y la gente se los pasa porque eran PDFs, pues esto va a ser un problema, ¿no? Porque vendes un programa y se lo pasan entre todos los chavales y no te lo compra tanta gente. Entonces, ya dijimos lo de la aplicación. Si quieres te lo resumo mucho, pero el caso está en que la aplicación yo la formé con dos amigos. Uno de ellos era socio de otro proyecto que tenían también una aplicación. Y nos dijo, oye, pues una forma que podemos hacer es que haya una especie de red social en la cual la gente quiera sacar sus propios programas de entrenamiento. Entonces, tú ya no tienes que ir diciéndole, oye, Asher, ¿quieres sacar tu programa de entrenamiento con nosotros? Sino que tú generas todo el entramado para que yo, que participo de esa red social, genere contenido dentro de la red social, genere mi programa de entrenamiento. Sí, como crear el ecosistema, ¿no? Exactamente, generar el ecosistema. Y de ahí, a día de hoy, ya tenemos la aplicación que funciona de esa manera. Es una red social, tú puedes generar tus propios programas de entrenamiento. Pero a día de hoy, esto no está lanzado, esto es exclusiva, por así decirlo. Bueno, la lanzamos el 8 de mayo. A día de hoy, tú puedes generar tu programa de entrenamiento, pero no lo puedes monetizar. Tú generas tu programa de entrenamiento y la gente te sigue el camino. Y ahora vamos a lanzar una cosa que se llama PBO Factory, que es una parte de la plataforma, va a dividirse en dos, como YouTube y YouTube Studio. Pues está YouTube, que es la aplicación, la red social de la que tú hablas. Y luego está YouTube Studio, en nuestro caso, PBO Factory, que va a ser una aplicación para los generadores, en los cuales pueden sacar su propio programa, sacar su propio curso, o sacar su propia marca bajo demanda. Tenemos en León todas las oficinas y demás, que ahí está parte del equipo. Y la cosa está en que si tú, por ejemplo, quieres sacar tu propia marca de ropa, pues puedes sacar tu propia camiseta y te la compran bajo demanda. Es decir, se imprime en el momento y le llega al cliente. Eso es PBO Factory, que es la otra parte de la aplicación, es como hasta ahora mismo. Me parece muy buena idea. ¿A día de hoy cómo se monetiza? ¿A día de hoy cómo? O sea, ¿es rentable para ti? Sí, es rentable. Sí que es cierto que yo no gano dinero de ello. Reinviertes. Solo hay parte del equipo que sí que está cobrando, que es por lo de PBO Factory. O sea, hemos montado todo el tema de las impresoras y las prensas y todo eso para sacar toda la ropa y ellos sí que están cobrando, pero yo reinvierto. Reinvierto todos los eventos. Sí que es cierto que cada vez se monetiza más, porque las empresas nos pagan por hacer el evento, pero siempre los he costeado yo. Entonces ha sido desembolsar mucho, mucho, mucho dinero para que la roda empiece a andar. Qué bueno, tío. Ha tenido mucho éxito y mucha acogida, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué target de edad es el que más impacta? ¿Quizás 20 añeros? 20 años. ¿Pero 20 cortos? 20 cortos, sí. Es que sea lo que pasa, que esto está relacionado con lo que te está comentando. Yo siempre he creído, y esto creo que fue un error, y nos funcionó muy bien porque estábamos trabajando con influencers muy importantes del sector, pero yo siempre he creído que nuestro target o el público al cual atacaba PBO, bueno, no atacaba, pero bueno, el público al cual le podía vender producto y servicios PBO era a gente que le gustase el sector del fitness. Te vendo un programa de entrenamiento, te vendo suplementación, que por ejemplo en la página web tenemos suplementación para vender. Te vendo merchandising del tipo nuestras camisetas, o nuestros cinturones, o nuestros straps. Pero claro, si lo piensas, ¿cuál es el tipo de contenido, o cómo funciona la cuenta, que es realmente el core del proyecto, es la cuenta de Instagram? ¿Cómo funciona la cuenta de Instagram? La cuenta de Instagram, lo que estábamos comentando antes, atrae a chavales que quieren ser grandes en redes sociales, porque si yo quiero que me compartas mi story no es inocente, es porque quiero crecer en redes sociales. Entonces yo no quiero ser tanto el que compra PBO, camiseta, suplemento y programa de entrenamiento. Yo quiero ser el que lo saca. Que para eso quiero crecer en redes sociales. Yo sigo a Joan, pero a mí me motivaría a ser Joan. Yo quiero terminar siendo Joan. Entonces es cuando yo creo que hemos visto el hecho de, ostras, a lo mejor le estamos vendiendo programas de entrenamiento a chavales que quieren sacar programas de entrenamiento. A lo mejor le estamos vendiendo. Entonces creo que ahora mismo el público de PBO, no es tanto el Obsessive, que sé que a ti te gusta mucho, porque Joan lo que ha hecho es una locura, la verdad. Hay muchísima gente, pero bueno. No es tanto el chaval de 16 años, 15 años, que le flipa al mundo del culturismo y compra todo porque es un fanático, sino ya un pelín más el de 20 años que quiere ser influencer y que quiere que le siga al chaval de 16 años. Y que incluso sabe nada más empresarial, que ya está en esa etapa de su vida en la que está como labrándose un futuro. Un pelín antes, yo creo. Quiero sacar mi marca. Y no tanto porque necesito el dinero. Sí, pero la gente a día de hoy ya, con tantas personas que han recorrido el camino, ya saben que es muy lucrativo ese camino, si te va bien, ¿sabes? Yo creo. Antes YouTube era como más genuino, la gente que subía vídeos era como un poco esas ganas de ser escuchado, pero ya en 2023 hay mucha gente que entra y lo primero que te preguntan es cuánto se gana, ¿no? En plan, entran buscando el resultado, ¿sabes? Sí, pero creo que también les motiva mucho y a mí eso es algo que me parece bonito. De hecho, lo que te decía, a mí me parece bonito el hecho de que puedan utilizar Powerpoint Oficial como una herramienta para poder monetizar y terminar dedicándose a... terminar es como dar trabajo, o sea, dar una catapulta o dar... O facilitar que mucha gente se pueda ganar la vida con el fitness y a mí el fitness me parece que trae muchas cosas positivas. Comentábamos antes un poco fuera de cámara que es un mundo mágico y que hay muchas cosas que son curiosas y que pueden llegar a ser tóxicas, pero también creo que hay muchas cosas positivas. Joder, tú lo sabes, con el paso del tiempo agradeces el entrenar y el tener una vida saludable y el entender cómo funciona la nutrición. Hay un montón de cosas positivas que te ofrece el fitness. De hecho, una de las cosas más positivas que tienes es el hecho de la propia rutina que implica ser una persona fitness, la disciplina que te da, creo que luego eso lo puedes extrapolar a otros campos y eso te va a venir muy bien. Creo que una persona que ya tiene cierta organización a la hora de alimentarse, tanto por alimentos como con horarios, como frecuencia de comidas, más el propio entrenamiento, eso te vale para todo en la vida, tío. Total, total. Y joder, que también puedes hacer muchos amigos. Hay mucha gente que a partir de ciertas edades tiene más dificultades para hacer vida social porque se meten mucho en el trabajo y el gimnasio es un lugar donde conoces gente, haces bastante piña con otras personas. No sé, me parece que el fitness tiene muchas cosas positivas y, joder, yo agradezco el hecho de haber encontrado una forma de ganarme la vida y encontrar un lugar en el que me siento ciertamente realizado y digo, joder, pues en este sector creo que puedo desarrollarme a nivel profesional el resto de mi vida. Y ofrecer esta herramienta como para otras personas de que puedan tener esas facilidades incluso, joder, de verdad, es algo que me hace sentir orgulloso como por bien oficial, hacemos colaboraciones. Casi todo el contenido que se sube son colaboraciones con influencers. Tenemos colaboraciones con, Marc que comentaba antes, de 300.000 seguidores, pero tenemos colaboraciones con gente que tiene 2.000 seguidores. Sí. Y lo hago también de forma... o lo hacemos. También un poco con esa intención de decir, vamos a intentar facilitar a que gente que no es tan conocida a lo mejor se pueda dar a conocer. Sí, como dar la oportunidad, ¿no? Eso es. Y tú eres el CEO. Diría que el CEO sí. O sea, soy la persona... Eres la... Quizá la punta de la danza. La persona que dirige el proyecto te diría que sí. Aunque realmente somos cuatro personas más a nivel directivo. Dos de ellas se encargan mucho más del área tecnológica. Uno más del front y otro más del back. Que yo no tengo mucha idea de todo este tipo de cuestiones, pero cuando estás en el proyecto pues te obligas un poco a aprender un poco. Y luego hay una persona que se encarga ahora mismo de P.O. Factory y bueno, también es bastante crack. Marketing también ayuda, lleva un poco la cuenta de Instagram y demás. Esos cuatro somos... Aparte de que en su momento habíamos contratado a personas por freelance o por tal, esos cuatro son parte del proyecto, de la empresa, de la ESL. O sea, directivos de la empresa o como le quieras llamar. Qué bueno. Hacéis eventos. ¿Has pensado en transicionar a eventos superiores? No te voy a poner el ejemplo de Ibai, pero obviamente Ibai creo que está en una órbita que se nos escapa a todos. Pero, por ejemplo, eventos rollo pues la velada del año, pero en el fitness. ¿Lo has dado una vuelta? Porque creo que sería la... No sé. La cuenta perfecta, ¿no? Para crear un evento de esta magnitud porque al final tú ya has señalado que tienes ciertos patrocinadores y tal, como que ya... Eso ya ha cogido cierta inercia. Es complicado, ¿eh? El hacer ciertos eventos porque al final cuando tú quieres un evento de esas magnitudes necesitas a personas que estén muy bien posicionadas porque al final es un poco lo que va a atraer el hecho de que la gente quiera participar de... Y para conseguir, como bien sabes, las personas tenemos muchas motivaciones en la vida. No solo todo es dinero y hay veces que no es fácil conseguir que, por ejemplo, dos culturistas se peguen a puñetazos. Quiero decir, es complicado, ¿eh? Yo no lo veo tan difícil, tío. ¿En serio? Yo creo que si se organiza bien, tú imagínate Marquinos contra mí, que somos así de un porte similar... Así, por decir, ¿no? No, no, pero... No, pero te lo digo. Esto tiene una explicación objetiva porque de portes de contacto el peso es muy determinante. Entonces al final las categorías van en función del peso. Y Marcos es de mi altura. Pesa más, pero es de mi altura y se podría ajustar más los pesos. ¿Aceptarías una pelea con Marquinos? Bueno, con el que no me puedo pegar es con Pradell porque ahí no hay manera de ajustar el peso, ¿sabes? Es a lo que voy. No, no era por otra cosa que a Marcos me cae muy... ¿Pero lo aceptarías? ¿Con Marquinos? Sí. Sí, sí. O sea, ¿te motivaría? ¿Crees que bien planteado? Bien organizado, bien organizado que digan, va a merecer la pena prepararme tres meses, cuatro meses. Yo creo que... Qué divertido. Sería divertido. Aquí dejo hemeroteca, luego lo organiza y me entra ahí el miedo escénico. Ahora te digo, oye, así es. ¿Te acuerdas? El miedo escénico, tío. Pero ¿no lo has pensado? Sí que me motivaría a hacer eventos. Vamos, me motivaría no. Pero quizás no a uno tan violento. Es evidente que me motiva no tanto por el tema de la violencia sino porque al final considero que para que un evento, pueda aterrizarse. Creo que eso es algo que también aprendes tú que también eres una persona emprendedora y que llevas tiempo en todo este sector. Muchas veces no se trata de tener una idea y decir, ostras, está la idea que me va a hacer rico o que va a funcionar, sino que también un poco las circunstancias del contexto te van marcando un poco el camino de lo que es viable y de lo que no es viable. Claro. DenFest, por ejemplo, el año pasado hicimos una edición y que este año vamos a repetir. Es un evento que no se me habría ocurrido pero que se dieron las circunstancias con las personas y que todo era facilitador y que el propio concepto del evento cuadraba en un momento en el que tampoco había otros eventos del estilo y demás y se pudo aterrizar y es viable hacerlo. Algo que ni me habría planteado. Y a lo mejor una idea como puede ser la velada que es muy evidente porque ahora todo está muy de moda y como que todo el mundo ve evidente hay que sacar veladas pues a lo mejor te pones a plantearlo y dices no te empecines con esa idea que a lo mejor no es factible y tienes otras ideas que por las circunstancias se te presentan y son mucho más operativas. A mí me gusta mucho me motivaría mucho y es algo que no veo del todo desencaminando aunque todo va dando sus pasos y no sé si llega en algún momento a mí me gustaba mucho la feria de la Arnold Classic era una feria que me parece que funcionaba muy bien que perdió mucho folle por el motivo que sea y ahora hay muchos chavales como lo de Scrap World no sé si la has visto bueno ferias de este estilo dentro del mundo de la ropa que son muy parecidas que es lo mismo en el Palacio de Cristal o en la Caja Mágica o todos estos alquilar y que diferentes marcas vayan pongan su stand a mí eso todo me motiva mucho y no me importaría intentar llegar hasta ese punto. Otra idea de evento y me callo ya unas olimpiadas fitness tío piénsalo unas olimpiadas sería guapísimo seleccionando bien las en cuanto a si la puedes desarrollar para apuntármela o pues al final en qué costa unas olimpiadas pues en distintas disciplinas puedes agrupar todas para pero claro obviamente todas me refiero pues yo que sé una prueba de velocidad una prueba más o menos de resistencia una prueba de lanzamiento una prueba de esas como curiosidad hicimos un evento con Decaldón que la verdad es que es algo que también me hace sentir muy orgulloso y en Decaldón hicimos unas olimpiadas que eran 10 pruebas diferentes ¿y por qué me he perdido yo eso? entiendo que tampoco pero tú imagínate eso con personajes ilustres dentro de la comunidad tienes a un Juan Faro a un Marquinos creo que para eso gente así que al final tienen esa carrera deportiva no van a ser accesibles porque es entendible que es un culturista profesional pero gente que no es un culturista profesional el Marquinos Juan Faro el que sé de Taita no sé qué es complicado pero sería muy divertido imagínate una carrera un sprint yo, Marquinos lo haces bien montado con buenas cámaras y alguien retransmitiendo eso es espectacular sería espectacular la gente lo disfrutaría un montón sí, sí hay muchas posibilidades muchos eventos pero lo que te digo yo creo que la clave es que cada persona tiene sus incentivos y que se alinee todo para que de verdad un evento se aterrice y salga adelante es complicado es muy complicado de verdad que es muy complicado Iván, antes de pasar al cuarto punto me gustaría ahondar un poquito más en este punto porque es el que más me genera fascinación no te lo digo por hacerte la pelota pero me genera fascinación porque a mí me gustan mucho las redes sociales y me gustan mucho las marcas personales y creo que has conseguido con PBO una marca personal bueno, no sé si sería personal en este caso porque al final tú has disociado un poco que luego te quiero preguntar pero bueno en general es una marca personal muy fuerte tío muy muy fuerte y me genera mucha fascinación es mucho más fuerte que la que conseguiste lo que es como Brain Builder en sí total mucho mucho más fuerte la pregunta has querido de manera intencionada disociarte en el sentido de separar lo que es Brain Builder de PBO y el por qué sí sí totalmente de hecho creo que es algo que se evidencia en la propia cuenta porque podría salir yo subiendo stories o subirme más a mí al principio sí que es cierto que también me subía a mí pero porque yo también tenía cierta posición y yo era una forma de catapultarla aprovechaba un poco también mi presencia dentro del sector para tratar de posicionar Power Building Oficial pero a día de hoy vamos lo que dices es muchísimo vamos Power Building Oficial considero que tiene mucha posición dentro del sector independientemente del alcance que pueda tener considero que tiene muy buena marca y mucho en cuanto a visibilidad o a fuerza el movimiento o la marca como tal mucho más que Brain Builder y el por qué hay muchos por qué hay muchas motivaciones el primero de ellos es que el Power Building en sí mismo es un como un movimiento o no sé cómo llamarlo como una modalidad o como una forma de concebir mucha gente se considera Power Builder es decir entonces cuando tú generas una marca de este estilo yo considero que lo más inteligente es que la propia marca no se personifique porque si yo soy Power Builder y ser Power Builder es formar parte de un movimiento como tal que es el Power Building es mucho más factible que yo quiera formar parte del Power Building si tú eres Power Building es decir si tú eres si hubiese sido yo sería seguirme a mí y decir que yo soy Power Builder como claro si lo persona si te entiendo como ser un Titán por ejemplo pues no dejas de ser seguidor de Juanpe o de Titán entonces en la medida en la que Juanpe esté muy pegado pues habrá gente que por fanatismo y porque de verdad le motive la figura de Juanpe querrá ser un Titán pero si Juanpe ya no está tan pegado por el motivo que sea probablemente ya no voy a querer ser un Titán o si pierdes cierta fuerza o si la gente empieza a ganar fuerza pues a lo mejor se desvinculan un poco porque ya no quieres ser un Titán porque yo ya rivalizo con Titán siento que por un Power Building pasa que incluso gente que está por encima de la marca de Power Building se puede sentir ciertamente identificado con los valores que transmite con el movimiento que se ha creado con que los chavales pues quieran formar parte del mismo entonces creo que en eso facilita me parece una decisión súper correcta y además quizás te pasa que sería también tendrás un conflicto igual contigo mismo en el sentido de que sentirás que te apropias de un movimiento que si no es tuyo nunca si lo personificas bueno si lo personificas es en plan de joder no me explico creo que Michael Hearn que es como un culturista como un icono dentro sabes quién es el de culturismo bueno el culturista natural que lleva las camisetas de Hal Nath y todo eso creo que si sí que se hace como llamar Power Building o que él mismo hace como valer la figura de que él es el Power Builder original y todo esto es otra estrategia al fin y al cabo pero no creo que esté bien ni mal el decir que tú te apropias un poco de ese movimiento pero sí que es cierto que considero que facilita mucho y que de verdad y esto es algo que incluso probablemente yo mismo tengo mistificado para mí Power Building es más grande que yo o sea de verdad es algo que siento es algo que como que yo mismo le doy esa posición de decir es que no soy yo Power Building es que Power Building es más grande que yo es que gracias a Power Building hay 5 personas trabajando es que gracias a Power Building hay un entramado en el que participan 100 personas que cada uno tiene sus incentivos y les ayuda a ganarse la vida del sector del fitness de todo tu baje en redes sociales esto es lo que más te llena sí crees que es lo más grande que has conseguido es lo más grande que he conseguido y sobre todo creo que lo más lo que tiene mayor potencial creo que Power Building y te lo digo de verdad que lo pienso es ilimitado es ilimitado y transformador o sea creo que mucha gente dentro del sector del fitness se siente identificado con la idea de ser Power Building muchos chavales muchos 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 chavales y creo que es una tendencia que no estaba tan asentada antes y que en parte gracias al trabajo que se hace desde esa cuenta muchos chavales ven la posibilidad de ostras a lo mejor yo lo que quiero no es ser tanto un culturista o un powerlifter y hay una rivalidad y son dos mundos que tienen que estar sí o sí enfrentados sino ostras que a lo mejor soy powerlifter pero me gusta hacer elevaciones laterales y me gusta ver a no secar si al final es un poco como más equilibrio no tan polarizado que al final culturismo culturismo pobre y como que siento que Power Building oficial tiene presencia y consigue un poco hacer esa transformación dentro del sector y consigue un poco hacer llegar ese mensaje que considero positivo y eso a mí me llena a título personal que bueno tío vamos a pasar al cuarto tema que es la actualidad ¿de qué vive Iván? bueno un poco lo que comentaba antes me dedico a muchas cosas pero sobre todo estoy en Laston Red que es una empresa de suplementación Quantras trabajo en Laston Red en tienda o sea tienen tiendas de suplementación y yo trabajo en una de las tiendas en la Gavia que es Marca Española si no recuerdo Marca Española bueno aparte son amigos o sea amigos tengo un muy buen trato con ellos es una empresa ciertamente pequeña y que no solo te dicen bueno pues tú te encargas de este puesto y ya está sino que todo lo que pueden pues por ejemplo ahora vamos a sacar el podcast lo voy a presentar te tratan de forma muy cercana las comidas son prácticamente familiares o sea quiero decir que es una empresa que no son una empresa fría que te trata como puede ser cuando he trabajado cuando tú también has trabajado con empresas de suplementación como MyProtein o como Proces y demás no es ese tipo de trato sino que aquí es como mucho más cercano todo es un entramado mucho más favorable la persona que me abrió las puertas un poco que me ayudó a entrar dentro de la empresa fue Nordin y Nordin con ellos pues incluso han aprendido otros proyectos con algunas de las personas que fueron parte o sea quiero decir que son personas más accesibles y que se preocupan por ayudarte a desarrollarte profesionalmente ajá tú estuviste en otras marcas antes ¿no? sí yo estaba en todas lo dices como he pasado por todas en blanco sí he estado en HSN Store en Proces en MyProtein en Enfit y en Cuatras ¿crees que eso daña a la marca personal? sí totalmente para mí es un error considero que es algo que en su día hice mal ¿y por qué tanto cambio? condiciones económicas o sea ibas escalando sí eso es me gusta porque eres súper franco en plan hombre también decirte lo contrario sería engañarte pero la gente adorna mucho las cosas tío como eres bastante franco y me gusta tío iban cambiando las condiciones también hay otros incentivos por ejemplo recuerdo que de MyProtein ya no me sentía tan apoyado por la marca porque había otras personas que eran más apoyadas y justo salió Enfit que estaban en ECO que estaba la Science y dije wow pues esta es mi oportunidad me mejoraron las condiciones bueno bueno es que Enfit a ver yo voy a hablar un poco desde lo que se oía desde fuera pero Enfit era como un jeque árabe que llegó ¿no? y como que puso condiciones insostenibles ¿no? y que cogió a todo el mercado sí pero luego pues al final como que fue una sí probablemente no lo hicieron con mala intención doy por hecho igual se pillaron los dedos se pillaron los dedos un error echaron cuentas y luego no se como de hecho probablemente la persona que lo llevaba conmigo nunca tuvo malas palabras ni siento que me tratase mal en ningún momento ni nada y probablemente sea el principal perjudicado de toda la situación de Enfit quiero decir la gente le puede criticar mucho a Enfit pero probablemente el que menos quería y el que más decepción o el que más frustración sintió cuando se le se le fue un poco de las manos fue el mismo de decir joder ¿Adias de y sigue trabajando? no lo sé creo que la web está operativa pero yo creo que no se oye ya no se ve la marca no tengo ni idea no sabría decirte ¿Cómo se ve Iván en 5 años? wow ¿Cómo se ve Iván en 5 años? es complicado responder evidentemente voy a decir todo obviedades pero pero bueno me gustaría seguir dedicándome a poco al video oficial la verdad es algo que sí que me gustaría seguir haciendo escalar la empresa en un proyecto quizá más grande eso es y la verdad es que me gusta mucho mi vida si se lo digo muchas veces a mi círculo cercano que tengo mucho más estrés por no mantener mi estilo de vida que por escalar mi estilo de vida ¿en tu día a día te genera estrés? ¿tú sientes esa sensación de lo que digo yo la rueda de hámster que siempre tienes que estar ¿no? como intentándote mantener todo no lo siento siento etapas en las que se me aglutina trabajo y cuando se me aglutina mucho trabajo por ejemplo ahora mismo pues vamos a lanzar lo que te comentaba de Feo Factory vamos a hacer Golden Fest que lo organizo pues igual se me junta justo esto supongo que lo verá y me va a matar pero bueno mi novia cambia de trabajo entonces bueno cambia de trabajo la han dado un ascenso entonces pues me cuenta ya también cosas y se me junta así mucho de golpe intento estar a todo y a veces sí que me saturo un poco de decir hostia estoy estresado de que hay muchas cosas que solucionar que no llegas a todo eso es que no llevo a todo pero más allá de eso me gusta mi estilo de vida macho o sea no siento que estoy haciendo algo que tengo que hacer ahora en pos de conseguir un futuro mejor sino que me gustaría mantener mi estilo de vida o sea que lo que hago ahora si lo pudiera extrapolar mi vida sería increíble pero alguna vez has pasado por una fase de estas de esa incertidumbre de decir hasta cuándo va a durar esto porque tú a día de hoy estás muy bien tienes mucho trabajo de hecho se te agrupan y tus agobios vienen a raíz de tener quizás demasiado trabajo pero a veces no tienes esa inquietud de decir bueno cuántos años tienes a día de hoy 28 claro pero lo que pasa que tú has transicionado te voy a poner un ejemplo en mis propias carnes claro pero tú imagínate que si fueras youtuber yo por ejemplo como youtuber muchas veces sí que pienso tengo 37 años pero joder y con 45 años estaré haciendo esto ¿sabes? entonces tengo esa sensación de decir tengo que reinventar ¿sabes? en plan tengo que pivotar ¿no? como has señalado tú antes cambios de rumbo tú esa sensación quizás no la tienes porque no dependes tanto de esa marca personal que tenías antes Brain Buller sino que has empezado a construir paralelamente honestamente la he tenido y creo que ha sido una de las motivaciones al estilo de vida que tengo ahora mismo a cambiar o sea he sentido esa frustración he sentido ya no frustración pero esa incertidumbre esa ansiedad por el devenir del futuro y de decir ostras el que toda tu vida orbite en torno a tu trabajo en cuanto a que al final youtube te monopoliza mucho porque muchas veces termina en mi caso al menos lo ha hecho mediaba mucho mis relaciones personal mediaba mucho mi estatus personal en como yo me sentía válido o no válido quiero decir no solo es el ostia este mes ya me han dado bien las comisiones me voy a ganar mil, gano mil, cien es el ostia que voy a perder posición en el sector que eso me va a dificultar que x persona quiera seguir estando conmigo o grabar conmigo o tal porque ya no soy tan válido ostia que mi propio entorno juguete roto lo de que llamo yo sentirte un juguete roto tal cual exactamente y es como ostia eso es duro y si ya pierdes cierta visibilidad pierdes posición y eso se nota no solo en términos económicos sino en tu propia autoestima claro te hace mella si si por supuesto incluso para con tu entorno cercano o sea tus propios allegados de forma inevitable valoran el estatus que tu consigues en redes sociales y es inevitable que todos digan ostia tu pues tienes ese reconocimiento en redes sociales y eso es algo que ranquea socialmente independientemente de que yo consuma como tal tu contenido entiendo que si eres un influencer y que te ganas la vida con marcas y que las marcas te pagan entiendo que eso te da un estatus social si tu pierdes eso dentro de lo que es tu entorno más cercano o las personas más allegadas también te van a penalizar o tu lo puedes percibir de forma inconsciente y al final es como un cúmulo de cosas que dices joder esto es un estrés increíble y yo fue una de tengo que salir de aquí macho completamente de acuerdo eso fue quizás también uno de los motivos de que abandonases el canal de youtube si 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 considero que no no es para mi al menos sé que hay gente que eso lo hace crecerse y venirse arriba pero en mi caso siento que lo que te decía antes estoy un pelín quemado o me parece que es negativo el mensaje de sacrificar todo y sacrificar todo es cierto que probablemente si sacrificas todo pues es más probable que llegues a tu objetivo pero creo que sacrificar una cierta estabilidad sacrificar el poder hacer planes con gente que quieres que salen un poco de todo este entorno y demás considero que no no es algo por lo que yo quiera pasar al menos entonces contestándome a la pregunta que no me has contestado ¿cómo te ves en 5 años? sí sí lo que te decía el seguir haciendo un poco lo que hago sí pero te ves en Madrid por ejemplo total Madrid comprando una casa que me gustaría hacerlo a corto plazo sí sí o sea tengo intención estás de alquiler a día de hoy estoy de alquiler a día de hoy y mi intención es comprar además ahora vamos tengo intención de comprar a corto plazo porque está lo del plan este ahora lo voy a contar y la gente me va a hacer competencia pero nada creo que es casi limitado está lo del plan este de primera vivienda joven que es que cuando tienes menos de 35 años el gobierno te puede avalar incluso el 95% de la vivienda entonces pasa de que a lo mejor para comprarte una vivienda de 200.000 euros o de 300.000 euros creo que tienen que ser menos de 350.000 pero bueno no iba a ser el caso de 200.000 euros por ejemplo la entrada pasa de ser a lo mejor 20.000 euros a 60.000 o 70.000 si no te coge el plan entonces es mucho más accesible entonces es una de las intenciones que tengo esto lo he contado como dato random y eso me gustaría comprar una casa vivir con mi pareja seguir haciendo lo que hago en mi día a día en cuanto a a la forma en que tengo de ganarme la vida siempre me gusta tener o me gustaría proyectarme de aquí a 5 años teniendo algo muy estable como puede ser la Stone Red a día de hoy que la empresa la tienda en la que trabajo y demás y algún tipo de proyecto que me permita evidentemente que sea compatible que en este caso la verdad es que por suerte es muy compatible a día de hoy por ejemplo el culturismo que fue muy importante para ti ¿qué porcentaje de prioridad ocupa en tu vida? entreno todos los días todos los días y para mí es es buena pregunta es que son preguntas que son difíciles de responder porque no te lo planteas en tu día a día y dices ¿qué respuesta dar? es posible que sigas siendo tan importante pero quizás te has dado cuenta de que no hace falta que pienses 24 horas en ello y que seas bueno entrenando bueno en las comidas y el resto del día seas persona que quizás cuando eres más joven como que todo el foco en el entrenamiento y cuando estás fuera del entrenamiento todo el foco en el próximo entrenamiento o en las actualizaciones de los entrenamientos los papers toda esa divulgación y la tranquilidad que es el el no querer competir es que es increíble el decir claro más sostenible voy a comer con mi familia es que de verdad lo digo últimamente y en ningún caso quiero faltar respeto a nadie y de hecho comprendo perfectamente que la gente se prepara para competir y considero que tiene mucho sentido y que no es simplemente un competir está mal y ya está entiendo que la gente lo haga y me parece que en ciertos casos incluso puede ser muy positivo a nivel vital pero mucha gente te dice lo ves en los chavales que suben vídeos a youtube bueno incluso Joan para mi es amigo íntimo o sea es muy 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 amigo mío Joan Nandon digo lo que es amigo ha sido como una forma de justificar el hecho de que en ningún caso quiero decirlo para atacarles ni muchísimo menos que lo entiendo que lo hagan pero les ves que dicen para mi el verdadero premio o sea ni el dinero ni la medalla ni el estatus nada el verdadero premio es el cheat meal que me voy a meter ahora la comida ahora que me voy a meter y es como tío ese premio lo tengo cada semana entiendo que es por el hambre que tienes sí pero no se celebraría igual sí quiero decir al final esto es con lo de la escasez más escaso si tú te lo puedes permitir toda la semana y una persona se lo permite una vez al año por un ejemplo el valor aumenta totalmente y probablemente lo que en ningún caso va a disfrutar tanto mi comida de la semana como él lo hace con esa comida después de la competición pero te entiendo pero que forma parte de mi día a día el no tener que sacrificar ese tipo de cosas ¿por qué también aumenta tanto el deseo de eso? porque lo tienes que sacrificar y porque no forma parte de tu día y porque es algo que te gustaría hacer y no puedes hacer durante un periodo de tiempo en pos de conseguir cosas más grandes y que me parece válido y lo respeto pero es como tío que en mi día a día otro ejemplo no entrenar una semana verme al espejo y que no me importe demasiado de verdad el cómo me veo eso te da una tranquilidad en tu día a día que es como que considero que mi forma de vivir el culturismo a día de hoy y el entrenamiento es mucho más saludable eso es muy sano a nivel mental tío creo que hay mucha gente que está como lo que digo yo el ojo está muy mal educado el ojo al final tú consumes redes sociales ves tanta perfección en cuerpo gente que se hace una sesión de fotos donde está perfecta y la vas reutilizando durante el año y te hace creer que todo el año se ve perfecto creo que luego la gente al final sufre por eso porque al final tú no te ves igual todos los días pues está más retenido menos retenido y que llegues a ese punto de que has señalado decir me voy de vacaciones si me sigo yendo bien o sea me sigo viendo bien eso para mí es la o sea es como un cimiento ¿no? de decir ahora sí que voy a estar bien total 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 eso me parece tío o sea me parece algo que todo el mundo debería llegar a ese punto sentirse a gusto de sentirse a gusto consigo mismo y no ser duros y saber que hay distintas exactamente y incluso con lo que estás diciendo de no ser duros incluso también con con el entrenamiento con la dieta como que el no entrenar que lo que te digo es que Joan para mí ahora mismo es el estandarte o el tope de lo que se puede llegar a conseguir con ambición y cuando te ocurra las cosas Joan está a pasos por encima de todo el mundo Joan se le valora mucho a nivel genético lo que es físico pero la cabeza también acompaña porque al final esa determinación de a por todas con esa decisión eso no vale todo el mundo y va a conseguir que lo hablamos también fuera de cámara va a conseguir cosas que están al alcance de muy pocas personas y que rompe todos los moldes y es una persona que admiro de verdad honestamente pero tío él porque forma parte de su vida y es como tiene que ser sufre entrenando es como tío yo no sufro entrenando o sea a mí entrenar me gusta y no yo no Joan a mí me ha llegado a decir de hostia incluso me cuesta dormir porque sé lo que me viene mañana y es como joder entiendo perfectamente que lo haga porque es lo que tiene que hacer porque está en su vida pero es como joder yo me alegro de no de no sufrir entrenando me alegro de no estar nervioso por afrontar un entrenamiento que me impone que sé que encima ahora es el mensaje que preponderan redes sociales que es como que lo que estoy diciendo va a ser un popular opinión de decir y así estás aunque no te lo ocurras pero yo lo siento como algo positivo de decir tío voy a entrenar y sé que voy a ir a disfrutar tu opinión va a ser vista como la del típico padre ya de familia rollo en plan lo importante es participar lo importante sí sí total pero considero que es importante participar muy bien tío vamos a pasar al último tema que es comunidad fitness 2023 como ves la comunidad a día de hoy tú que eres una persona que yo creo que has conocido ¿no? lo que es esa etapa anterior donde bueno esto mantarraco jero imparable que creo que es una persona que tú tienes buena relación con él o eres dos sí que quizás fue el mayor estandarte que hemos tenido en la comunidad fitness ¿cómo la ves a día de hoy? se me ha perdido un poco el contexto porque hayas empezado con personas que eran relevantes antes o sea ¿cómo los veo a ellos o cómo veo a la comunidad? ¿cómo ves a día de hoy la comunidad fitness te gusta? ¿crees que estamos en una buena etapa? ¿crees que nos pega un poco la nostalgia y hubo etapas mejores? seguramente estoy sesgado también por pobre oído oficial porque al final me paso el día consumiendo contenido de los chavales de hecho recuerdo que fue una conversación que tuvimos tú y yo cuando grabaste en casa con Beto y demás que te decía yo tío te centras mucho en gente de que antes tenía muy buena posición pero creo que a día de hoy van apareciendo nuevas figuras y que incluso me parecería lo hable por tu parte o algo que a mí me haría sentir orgulloso viéndolo a título personal es decir joder le doy cabida a nuevas personas que a lo mejor no están tan yo estoy encantado lo que pasa que muchas veces muchas veces iban es por puro desconocimiento porque aunque a la gente le cueste creerlo yo es que soy muy despista para muchos perfiles de redes sociales y entiendo que también como tú eres consumidor porque al final tú eres ciertamente consumidor de este sector pues también a lo mejor para ti tiene más peso un poco el explosivo que te has crecido con él y si hace algo muy relevante para ti te impacta mucho más que si lo hace un chaval de 100.000 seguidores que no sabes quién es totalmente es que para mí como yo digamos que mamé lo que es el desarrollo de Power Spursive para mí hacer un vídeo de Power Spursive en 2023 para mí sigue siendo como interesante pero por lo que dices tú es como si me hablas me pasa también con videojuegos en plan tú dale un chaval de 14 años hoy y háblale del Metal Gear Solid 1 pero a mí me sacas un documental del Metal Gear Solid 1 para mí 2023 sigue siendo interesante porque es el juego que yo disfruté en su día entonces me pasa perfectamente eso que para mí gente como Tarraco, Jero Power Spursive para mí sigue siendo interesantes totalmente parece más interesante cualquier cosa que puedan hacer así un poco tal que el chaval que hace algo pero vamos te digo que no es con intención alguna de ningunear nuevas figuras ni nada al revés yo estoy vamos a mí me interesa que decir yo vivo también mucho de las entrevistas a mí me interesa que salga gente gente nueva y que lo peten lo máximo y ya no solo por las entrevistas sino en general todos los que participamos de este sector a nivel profesional queremos que crezca es evidente mejor para todos claro claro y que a uno le vaya extraordinariamente bien a ti no te tiene por qué afectar negativamente quiero decir que aparte que hay que transicionar a lo que es el ego no dejarte vencer un poco por el ego y entender en qué punto y lo que decimos que además es como un motivo fácil de defender el hecho de que estamos tratando de hacer llegar el fitness a más personas y que es una causa loable más allá de los intereses particulares que podamos tener cada uno hacer crecer el fitness la labor que hacemos entre todos los que formamos parte de todo este entramado es positiva el que se haga mainstream y ahora te quiero preguntar ¿qué figuras crees tú que a día de hoy necesitan quizás un poquito más de atención que están pasando desapercibidas y tú crees que yo es que me centro mucho en el video oficial porque al final es lo que yo conozco pero hay un montón de chavales que están generando contenido nosotros nos llevamos muy bien con los de Flex for Life que son dos chavales que están haciendo el podcast precisamente ¿cómo se llama? Flex for Life pero por ejemplo es que no me conozco por eso te digo que no es muchas veces intención de ningunear pero es que ni siquiera te conozco el otro día que vamos a comer con Oscar Oscar Sánchez por ejemplo si es una persona que está entre mis planes una persona muy interesante que se ha ganado la vida dentro del powerlifting que me parece como muy meritorio porque es un nicho muy pequeño y que además volvemos a la misma parte que se le haya ganado la vida y que a día de hoy se le está ganando es una de las personas que transforma el sector es una de las personas que va marcando un poco la tendencia porque es muy relevante dentro del mundo del powerlifting además Oscar entiende muy bien cómo funciona el sector del power y es un tío muy valioso pero bueno hay muchos chavales que nos pasaba que era lo que te iba a comentar con Oscar el otro día que le decía no sabes quién es pues eso el mar que es de Valencia o le decía ahora hay un chaval que se llama Arón que también está muy pegado y me decía no sé quién es nadie claro tenemos que reciclarlo luego también pasa un poco yo creo que también el tema de las edades que al final igual sale un chaval muy prometedor pero si tiene 17 años yo no me veo consumiendo igual ese contenido como que encaja menos conmigo tú harías alguna predicción ahora que conoces a tantas como promesas tantas futuras promesas me dirías uno que conozcas dentro Arón me parece que tiene muchas posibilidades para crecer pero ¿cómo se llama en completo? no te lo sé decir a Arón Fernández si no le conoces ni tú estás viendo a mí que lo conozcas pero tiene redes sociales tiene redes sociales activas y me gusta mucho ¿crees que va a ser si continúa todo así en unos años una persona muy relevante dentro de la competencia? que a día de hoy también es mucho más complicado hacer predicciones porque la competencia es tan abrasadora quiero decir ya no hay 5 que destacan un poco y tú dices este me gusta es que hay 100 que destacan bastante y dices hostia estos me gustan hay otra obra que se llama Marco Aesthetic Marco Aesthetic que es increíble o sea vídeo que te sube no le baja de 500.000 visitas Cuesta Alex también me parece un chico que tiene mucho potencial ah ese sí que me suena Cuesta Alex también es uno que dice ¿cómo? que no sé qué no sé cuánto no sé qué más ese sí que me suena en chicas también hay un montón de chicas que pero no se mueve mucho en YouTube se mueve más TikTok ese es más TikTok es que TikTok es que otra cosa que me pasa a mí es que yo consumo YouTube es que yo soy muy ya padre de familia como tú antes yo soy muy yo de lo clásico yo te veo YouTube y a mí ponme vídeos largos a mí no me des la dopamina está rápida de los vídeos de un minuto pero es innegable yo no te veo me gusta un podcast estar ahí dos horas y me tiro aquí tranquilito pero es innegable que el sector se va a ver transformado por ese tipo de contenido pero ahí sí que vamos a peor sí ahí sí que vamos a peor Iván porque estamos acostumbrando a la gente a ser como una especie de junkies de la dopamina como sus pequeñas dosis lo entiendo y comprendo la problemática que supone y joder como que transiciona a un contenido mucho menos elaborado como el símil sería como la comida rápida y como que un podcast esta entrevista es algo que está hecho a fuego lento se han preparado las preguntas estamos desarrollando estamos con tranquilidad y lo otro es como venga sí pero punto número uno no todo es malo en la comida rápida claro y punto número dos no puedes negar en la comida rápida quiero decir cuando los medios de producción bueno ya me estoy filmando un poco pero cuando todo va evolucionando y hay un contenido que es ganador en cuanto a que es más accesible y más fácil de comprar o que llega a un público más general negarlo es absurdo sí y al final yo creo también un poco que la demanda es la que te marca el camino en este caso hay mucha demanda por ese tipo de contenido rápido pero también a su vez yo estoy por ejemplo subiendo entrevistas largas y creo que también puede ser una función una opción de diferenciarte decir sí que es verdad o sea yo creo que siempre va a tener cabida a este tipo de contenido sí por supuesto yo creo que hay sitio para todo claro exactamente y todo tiene su propio público y demás pero lo que decimos creo que el error está como tú bien señalabas en por ego decir no me gusta ese contenido porque eso no es para mí porque tal y no prestarle atención totalmente toda la razón porque además en la historia hemos tenido ejemplos muy buenos por ejemplo los videoclubs ¿te acuerdas? que era la tienda física que tú ibas y alquilabas la VHS no pivotaron a tiempo empezó a salir Netflix y empezó a salir todo lo que es online y no pivotaron sí sí y probablemente el dueño del videoclub decía es que a mí eso no me gusta y es como si no entramos en si te gusta o no es lo que quiere la gente es que o cambias o tienes un problema que no tiene por qué y probablemente hay muchas más formas y yo sé que tú no te mantienes al margen totalmente quiero decir si una figura trasciende un poco tú vas a saber que es importante para tu negocio pero que en cualquier caso creo que va a marcar mucho la línea y que vienen muchos chavales muy 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 fuertes y mola también el prestar ayuda no prestar ayuda pero el tender una mano y decir oye estás creciendo yo te voy a ayudar y aparte que se ve la ilusión en las personas se ve la ilusión que es bonito y que joder que hacen crecer te voy a preguntar por privado para que me hagas un listado de gente interesante por Madrid y yo encantado de mil amores de grabar algo con ellos y que se expresen porque además puede quedar curioso porque sí que es verdad que casi siempre grabo con gente que le saco unos años pero no hay una diferencia por ejemplo entre tú y yo no hay una diferencia a nivel de madurez que digas pero sería incluso gracioso que me pusieras aquí un chale 18 porque al final es como mentalidades muy diferentes y que tiene al alcance lo que te digo que tiene en su público y que puede ser una forma de abrirte a otras personas a otros escenarios y puede quedar interesante chicos parte final el señor Iván le pregunta a Papi Sorro ¿me quieres preguntar algo? sí además te voy a contextualizar el porqué de la pregunta y es porque a lo largo de la entrevista incluso fuera de cámaras me has hecho hincapié varias veces de hecho en el tema de la el sentirte realizado que para ti es quizá una de las cosas más relevantes a nivel vital para una persona lo has dicho varias veces incluso respecto a ti mismo me comentabas que para ti tu objetivo vital antes de dar ciertos pasos sería el sentirte realizado ¿qué es para ti sentirte realizado? ¿cuándo crees que te vas a sentir realizado? es decir una respuesta un poco más general que sentirme realizado es sentirme competente a nivel profesional no ¿en qué momento crees que te llegarás a sentir realizado? ¿qué es lo que persigue Pico de Org? yo creo sería la respuesta rápida justo la que has dicho tú sentirte competente no pero yo creo que va un poco más relacionado con eso que te apasiona creo que todo el mundo tiene una pasión y el que no sabe cuál es porque no la han contado pero creo fervientemente que todo el mundo tiene una pasión entonces para mí sentirme autorrealizado sería explotar esa pasión ni más ni menos si encima puedes ganarte la vida con ello mejor aún pero no tiene por qué estar el dinero por medio puede ser como un hobby pero también creo que sentirte autoralizado tiene que estar muy ligado con el hecho de sentirte que tú te has exprimido te has explotado ¿sabes? no quedarte con la sensación o la espinita clavada de decir tenía condiciones innatas para algo y nunca lo exploté creo que eso para mí sería como una sensación muy agridulce o sea que consideras que tienes que encontrar primero aquello en lo que eres válido y que te o tu pasión en aquello que te apasione es que lo de la pasión me parece que es un término un poco ambiguo y fácilmente mistificable ¿no? ¿qué es tu pasión? aquello que te despierta para levantarte cada mañana es un poco mistico en mi caso porque aquí muy moñas a mí me hacía mucha ilusión ser youtuber te lo digo de la manera más genuina o sea yo consumía youtube desde hace mucho o sea yo es que lo que es la evolución de youtube yo la he vivido de primera mano youtube más o menos en españa llegó en el 2005 y yo desde el 2005 estaba viendo vídeos y siempre tenía esa sensación de que era algo como que me gustaba pero no lo veía para mí en plan de la típica barrera del primer vídeo de que dices que pensarán en mi barrio que pensarán mis amigos yo estarán en el ejército que pensarán mis compañeros del ejército tenía esa barrera pero a mí siempre me me gustaba muchísimo y de hecho a mí la placa de los 100.000 y todo eso a mí me hizo mucha ilusión porque era algo que de verdad me llamaba mucho la atención entonces entiendo por lo que me estás diciendo que como te ves realizado de aquí a 5 años para frasear un poco tu pregunta es teniendo mucho éxito en youtube más éxito es donde quieres centrar tus esfuerzos no tiene por qué porque yo ya creo que he conseguido el suficiente éxito como para ya aunque me cerras en el canal a día de hoy tendría ya esa sensación de eso lo exprimí no tendría la sensación de no haber explotado ese potencial que pudiera tener por ejemplo como creador de contenido entonces ¿cuál es tu pasión? o sea me estás diciendo para sentirse realizado una persona tiene que encontrar su pasión y explotarla al máximo uno de los uno de los contextos que me dabas para tratar de asentar tu vida era quiero sacarme partido de verdad y quiero sentirme muy 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 autoralizado con youtube ya lo tienes ¿cuál es la pasión entonces que quieres explotar? es que eso ya sería quizás un estilo de vida más que yo a día de hoy mis pensamientos más frecuentes es conseguir libertad financiera que lo hemos comentado antes fuera de cámaras entonces teniendo en cuenta que ya he conseguido cómo explotar esa pasión que era ser creador de contenido que también creo que va muy ligada al hecho de que me gusta comunicar ¿sabes? creo que quizás mi pasión igual lo entiendes mejor si te digo me gusta comunicar o me gusta o me hace sentir muy bien que quizás mi mensaje tenga cierto impacto o cal en las personas quizás eso tenga jamás como pasión que el hecho de ser creador de contenido creo que esa parte como youtuber ya aunque termines a día de hoy ya ¿está realizado? estoy realizado no me sentía en deuda conmigo mismo ¿cuál sería mi siguiente pasión o mi pasión en general? yo creo que sería la libertad financiera o ser dueño de mi propio tiempo que esto lo pero tú consideras que eso es una pasión yo siento que no es tanto una pasión eso es como unas condiciones que te faciliten claro, claro pero es que también estabas preguntándome sobre sentirte autorrealizado es que es abstracto todo según lo planteas no según lo planteo porque realmente la respuesta base que me has dado es encontrar tu pasión y explotarla entonces después esta corta sería la creación de contenido creo que ha sido lo que más me ha llenado mi pasión en los últimos años podría ser pero si me preguntas a 5 años vista teniendo en cuenta que llevo 700 vídeos subidos y obviamente aunque fuese algo que me apasionaba no te voy a mentir yo ya no grabo con la misma ilusión que al principio en parte también porque te sientes realizado seguro porque ya te sientes ciertamente reconocido porque no puedes estar eternamente tampoco con ese hambre voraz yo me acuerdo que en el 2019 que era como un punto donde yo tuve muy bueno era como un tiburón de verdad era como si tenía que meterme en otro cazo de pre-entreno para estar más activo para que el vídeo fuese más dinámico yo lo metía ¿sabes? aunque luego durmiese como el puto culo pero era como una prioridad me sentía como una especie de alcohol ¿no? entonces tío es que es difícil es difícil hombre por supuesto yo te diría que la respuesta corta es la creación de contenido ha sido mi pasión más reciente y a día de hoy o a 5 años vista lo que más me llama la atención que no sé si se puede clasificar como pasión sería conseguir ser dueño de mi tiempo que a día de hoy lo soy y quizás no tener tanto la presión de tener que crear tanto contenido sino tener como una especie de fuente de ingresos pasivas para poder disfrutar un poco más de la vida y que todo aquello que yo haga quiero decir si hago vídeos que sean un poco más genuinos ¿no? que no sea tan porque a día de hoy obviamente yo analizo las cosas y sé de los temas que tiene más tirón cuáles no sé las cosas que me funcionan porque dependo directamente de ello llegar a un punto quizás en lo que no dependa de ello entonces pueda grabar lo que me apetezca grabar en cada momento quizás eso sería pero claro esto no lo vas a considerar una pasión pero es que no te puedo contestar de otra manera no, sí, sí en verdad lo has contestado ahora considero de forma más te has quedado conforme es que ha sido difícil en cuanto a que me dices que incluso por lo que te he entendido incluso aunque YouTube ya te sientes más o menos satisfecho con ello comunicarte sigue motivando o sea es algo que te motivaría incluso sí quizás es que al final es un poquito es confuso porque claro también lo que el feedback que recibes al final hay gente que te dice joder pues un podcast que está dos horas a lo mejor hay gente que por lo que sea tiene un lo que sé la pierna escayolada joder y tiene que estar todo el día postrado en la cama o en el sofá y te agradece de una manera súper genuina el tío gracias a tus podcasts sí, eso llena mucho o sea eso es llena mucho eso es muy bonito en cualquier caso ¿puedo seguir? un segundo sí, sí, sí si finalmente consiguieras una fuente de ingresos pasiva que te aseguras una estabilidad y no hicieras youtube no hicieras generación de contenido ¿a qué se dedicaría a ser? ¿qué le gustaría? es que fíjate que hace poco he estado pensando y como le doy vueltas y digo ¿cuál sería mi verdadera pasión? omitiendo la creación de contenido yo tío siempre es que no es complicado porque sí que es verdad que a raíz de meterme en youtube yo jamás me visualicé como una persona emprendedora o sea siempre me dio como pánico siempre como que me pareció muy difícil y sí que es verdad que luego con el tiempo ha ido saliendo como aflorando en mí una vena más empresarial pero tampoco creo que tenga el potencial de ser por ejemplo yo creo que tú en ese sentido me das mil vueltas a la hora sí, no seas humilde sí, creo que tú tienes y bueno si por diferencia de edad o por el entorno que has tenido o por la propia química corporal de cada uno pero creo que tú en ese sentido eres como más valiente yo creo que tengo ese lado pero si te das cuenta cuántos años llevo en youtube y he sacado un servicio propio sigo haciendo lo mismo quiere decir al final lo típico en los youtubers es cuando coges cierta visibilidad luego empiezas a poner como los huevos en distintas cestas entonces hace poco yo he estado dándole vueltas y decir tengo que ir poniendo huevos en otras cestas porque no puedo depender eternamente de las visitas y he estado dándole vueltas y digo ¿y qué es lo que me apasiona? omitiendo lo que te he dicho de creación de contenido de hacer vídeos y me cuesta me cuesta sacar algo porque si dijera me saco titulación y soy entrenador personal tampoco te creas que me llamaba mucho la atención ¿sabes? y lo único que he llegado a la conclusión de que sí que me llenaría sería ser como una especie de docente entre comillas con toda la humildad del mundo aportando mi propia experiencia para enseñar a la gente cómo ser creador de contenido porque eso sí que era como mi pasión entonces enseñar sobre algo que creo que tengo cierto bagaje creo que eso podría gustarme sacar alguna especie de curso sacar algún asesoramiento solo simplemente de cómo ser un buen youtuber y que me permitan aquí la osadía de considerar buen youtuber si lo he sido pero a eso me refiero poder aportar toda mi experiencia como youtuber me caso te convence si me convence pero bueno en general me gustaría la libertad financiera y tener ingresos pasivos y andar más tranquilo por la vida hostia me has puesto como si de hecho me has hecho como que no te servían mis respuestas y me has hecho reflexionar siento que es algo que las veces que hemos hablado que al final nunca hemos hablado mucho mucho pero ya hemos tenido un par de conversaciones así que además yo creo que los dos hemos sentido que imitaba un poco a la reflexión o eran conversaciones no tan banales sí que te he visto una preocupación en ese sentido sí que te he visto una preocupación en el sentido de no preocupación en términos de me agobia o tengo miedo sino en términos de sé que quiero hacer algo más aparte de esto sí hombre también te digo el hecho de venirme a Madrid ha sido también una chispa un poco ha sido muy importante para mí porque he aprendido a soltar tío porque yo antes de ser youtuber como Asier era una persona muy rígida creo que en mis primeros vídeos del canal se veía que era como muy incluso dogmático creía tener a veces la verdad absoluta y no estoy nada orgulloso de ello creo que de las cosas que más orgulloso estoy precisamente ha sido de transicionar aunque a veces me han criticado el propio cambio a mí me parece lo hable y lo valoro pero es gracioso que la gente critica el cambio muchas veces y es como joder pero depende de qué cambio estamos hablando si tú coges a una persona racista y de repente dejas de ser racista te vas a echar en cara que antes criticaba a los negros y ahora no es como de qué estamos hablando yo por ejemplo era una persona terriblemente intransigente con personas que utilizasen sustancias sin que a mí me afectase para mí eso es un buen cambio porque yo no estoy utilizando sustancias no es que yo sea un hipócrita allí antes y ahora uso no, no yo sigo siendo con mis mismos valores como concibo el deporte se ha mantenido intacto lo único que no satanizo a una persona que dentro de su privacidad hace una cosa y me critican eso Iván y es como tío es como si le criticas a un esnazi que ya no tiene aversión por lo que ya sabes sí, bueno la gente ya sabemos como siempre pero la gente critica mucho el cambio entonces yo antes era una persona bastante rígida y creo que este cambio que he hecho a día de hoy de venirme a Madrid también de me he pillado la oficina es como alquiler con derecho a compra pero posiblemente me la compres o sea que al final son decisiones importantes que al final estamos hablando de una propiedad que tienes que hacer tus cuentas arbitrario que haces porque sí claro que al final no todos los días se compra una propiedad entonces creo que que me está viniendo bien porque me costaba mucho soltar y por ejemplo con Paul Sposy cuando estuve tuve una conversación tú bueno Paul Sposy es una persona que cuando estás con él es como que te hackea la mente porque es como que ha recorrido él como tres vidas es exagerado cualquier evidencia que le puedas contar tú va a parecer insignificante porque lo que él ha vivido es increíble y comunica muy bien encima y algo que me dijo fue ser perfeccionista no es rentable y hay que aprender a soltar se pierde más por no soltar que cuando sueltas que cuando sueltas además es algo que sé que no te lo dice por darte el consejo o el tip del día sino que le afecta de forma directa es algo que lo que te decía antes que cuando hablo contigo por cómo vas conversando noto que para ti es una preocupación o algo importante todo ese tema pues con David cuando hablas con él entiendes que él sí que te dice de primera mano el tema de he perdido más por no soltar que por soltar o sea él le da importancia real no es un consejo que da además esto se puede aplicar en una relación que ya no funciona en un círculo de amigos que no te hace bien porque hay círculos de amigos que por lo que sea no te hacen bien es tóxico y te hacen sentir afecta a tu valía como persona y yo por ejemplo llegó un momento en el que tenía mis manías de decir siempre grabo aquí ahora cómo me voy a otro sitio grabar como que le da demasiada importancia también a todo en plan de cómo me voy a grabar a una oficina si tengo a mi gente acostumbrada a ganar en el salón como que todo eso era como no, no puedo y siempre si tenía que irme de viaje tenía que ir preparado era como que todo demasiado estructurado y como que llegó un día en el que dije ya ya no aguantaba más y había que soltar y solté y ahora creo que eso me ha venido bien porque ahora ya cada vez soltar es más sencillo y animarme quizás a nuevas cosas y creo que también te puede ser uniendo todo el hecho de que ahora mismo pues tengas ese cambio a nivel de tu predisposición a la hora de pivotar o de abrirte a nuevos escenarios junto al hecho de estar en Madrid que es un ambiente mucho más emprendedor que hay mucho más networking que hay mucha más gente que te puede junto al hecho de que tú mismo concibes el hostia estoy apostando por mí tengo que dar la cara y tengo que ser resolutivo y tengo que intentar ir con todo pues creo que todo eso te puede venir muy bien para tratar de emprender algún tipo de proyecto ya aparecerá algo ya aparecerá algo de todas formas mira ya por último para terminar a colación también es verdad que soy una persona que tiene como muy presente en la cabeza la frase o el sentimiento tan agridulce y amargo que puede ser llegar al final de tus días y tener la sensación de joder pues de de no haber hecho tantas cosas que quisiste hacer que al final esto es muy cliché pero en verdad tiene que ocurrir en plan tú preguntas a gente de 70 años y de que se arrepienten en su vida y siempre te señalan cosas que no hicieron nunca te señalan joder pues me equivoqué aquí no los errores como que los errores que se caducan hay lecturas y lecturas evidentemente porque no todo vale y probablemente puedes cometer errores de los que sí que te arrepientes siempre con cabeza obviamente siempre con cabeza pero creo que tiene que ser una sensación muy amarga la de sentir tener que darte con la duda de joder que hubiese pasado si me hubiese montado este negocio que me apasionaba o aquello o haberme ido o haberme mudado a Australia porque no sé creo que es creo que con cabeza lo que decimos pero que nunca vas a recordar el día que no hiciste algo es un poco por donde vas nunca vas a recordar que al final no fuiste a Madrid claro recuerdas cuando vas a Madrid aunque saliese mal esta etapa yo me tengo que volver ya menos me quedo con las sensaciones y bueno pues lo intenté y ya te quitas la la incertidumbre ¿de qué hubiese pasado? no pues yo lo yo lo intenté lo di todo punto ya tienes una estás como en paz contigo mismo ¿no? al haberlo intentado total muy bien tío has estado muy a gusto espero que le haya gustado a la gente lo mismo digo ¿cuánto hemos estado? ¿hemos estado un ratito bueno? sí espero que que no se les haya hecho muy aburrido y que pueda ser interesante muchas gracias Iván voy a dejar en la red voy a dejar en la descripción sus redes sociales voy a dejar también lo de lo de PBO porque yo creo que tu canal de YouTube a día de hoy para mí es más relevante 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 te pongo PBO que me he suscrito me he descargado la aplicación que lo sepas me he descargado para estar así un poquito más más informado y nada chicos espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos chao